Bueno, maravillosas tardes Ibiza, maravillosas tardes Azzaro, como suelo decir en mis vídeos, Crypto Familia, son las 4 horas Ibizenca, del día 11 de noviembre, y vamos a presentar la conferencia Next, Next Conference Blockchain Ibiza, la primera conferencia Blockchain en Ibiza, y eso es realmente interesante, es emocionante, por lo menos yo estoy muy nervioso, porque normalmente estas tecnologías nuevas, estos retos nuevos, suelen traer un poco de expectativa, y yo subí de aquí un poco nervioso, y antes de empezar quería que me ayudárais un poco a relajarme, así que si os apetece acompañarme, voy a pediros que levantéis las manos, más o menos por aquí, a la altura del pecho, a ver, ¿quién me quiere seguir? Levantamos un poco las manos, y esto es un truco muy fácil que me enseñó mi abuela para relajarnos cuando estamos nerviosos, o como cuando aprendemos algo nuevo, que es frotar las manos así, vamos a probar, notamos el calor de los nervios, un poco más, venga que hace frío, esto en verano cuesta más, y ahora vamos a parar, y vamos a recordar que siempre que estemos nerviosos, o nos enfrentemos a algo nuevo, algún reto nuevo, algo desconocido, siempre podemos levantar la mano derecha, levantar la mano izquierda, y darnos un fuerte aplauso a nosotros mismos, por estar aquí. Gracias por la confianza, ahora sí puedo presentarme, soy Will, también conocido en las redes sociales como CryptoWilly, soy artista que tuvo la mala idea de estudiar ingeniería de telecomunicación, y ahora me dedico a hablar y a educar sobre criptomonedas y mercados blockchain, o mercados de criptomonedas y tecnología blockchain. Un poco mi misión es inspirar, simplemente eso, inspirar para que al final, bueno, pues el potencial humano salga a flote, y me gustaría ver un futuro donde todos tengamos vidas significativas. Y realmente creo que este futuro solo puede venir de la mano de la herramienta principal que tenemos, que es la tecnología. La tecnología y la inspiración y la creación humana, bien usada, por supuesto. Así que hoy vamos a hablar de futuro, un futuro que es presente, y se llama blockchain. Es un futuro interesante, pero que también desconcierta a algunos, ¿verdad? Es un futuro que se está tejiendo en una red global, a veces silenciosamente y a veces con mucho ruido. A veces provoca excitación y otras veces provoca confusión, ¿verdad? Y aquí estamos, en esta isla fantástica, presentando un proyecto que puede ser que cambie el día a día de muchos de nosotros que vivimos aquí. Aprenderemos hoy sobre tecnología blockchain y, bueno, pues de la mano de expertos mundiales. También navegaremos el océano de los NFTs, también con expertos mundiales que están en la vanguardia del día. NFT. Esas tres letras que escuchamos tanto, pero que a veces son bastante desconcertantes. También nos conectaremos al sector empresarial, investigaremos cómo puede la tecnología blockchain beneficiar a empresas. Y, por último, mi favorito. Nos acercaremos al motor creativo, al pulmón emocional, a los responsables de traer cordura al mundo, los artistas. Y veremos cómo la tecnología blockchain puede, de alguna manera, empoderarlos y permitir que puedan seguir inspirando al mundo, que es lo que tienen que hacer. Bueno, os invito a aprender. Os invito a inspiraros, os invito a sorprenderos. Y, hopefully, lo que dicen los ingleses, a tener respuestas. Aunque me gustaría ser más humilde y entender que a veces lo que tienen que llegar son las preguntas adecuadas. No mucho más. Ya me habéis escuchado demasiado. Pero sí que quiero invitaros a formar parte de soluciones que ya existen y que podemos ser parte de ellas. Hay una frase que siempre uso con toda la comunicación que hago acerca de criptomonedas y tecnología, que es de Arthur C. Clarke y dice que cualquier tecnología suficientemente avanzada tiene que ser indistinguible de la magia. Hoy presentamos Ibiza Token. Hoy presentamos un proyecto llamado Ibiza Token en esta conferencia. son los responsables de crear la primera plataforma NFT de Ibiza con artistas ibicencos y, además, también la aplicación Ibiza Pay. Pero, bueno, ¿quién soy yo para hablar de ello? Vamos a presentar primero a los artífices de esta magia. Y me gustaría que subieran al escenario Marco y Remo. ¿Dónde estáis? Un aplauso para ellos, por favor. Vámonos. Hay uno para cada uno. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bueno, queremos compartir todo eso con nuestro equipo. Estamos aquí todos porque, efectivamente, eso es un proyecto que ha nacido hace poco, pero sin nuestro equipo no habría sido posible llegar a este momento. Entonces, estamos súper orgullosos de tener a todos aquí con nosotros. Bueno, quería agradecer muchísimo el Conseil para su apoyo y también PIMEF. Ha sido muy importante tener este apoyo institucional y creemos que este proyecto va, efectivamente, a poder tener un papel clave en el desarrollo de la economía local y también, efectivamente, la economía de la creatividad. Bueno, quiero agradecer también todas las empresas que en este momento nos han apoyado, tanto para la conferencia como para el evento, para Ibiza Token, como, por ejemplo, a Charo. Estamos aquí, efectivamente, gracias a ellos. Y las Dadias y todas las empresas que forman parte del, que se han sumado a nuestro proyecto. Y también dar las gracias a Bankless, DAO, Polygon, NFT, Flor, muchos que nos han apoyado hoy. Y un gracias a los artistas. Muchas gracias a los artistas que han hecho un trabajo increíble. Y gracias por venir a todos. Bueno, ya hemos dicho todo, podemos empezar. Dejamos hablar los profesionales. Gracias a todos, muchas gracias. Muchas gracias, equipo. Bueno, pues presentada la carne del asador, vamos a pasar a la primera mesa. Vamos a empezar a aprender. Pero antes de todo, mientras se preparan nuestros primeros ponentes, que por favor pueden ir acercándose al estrado. Quiero preguntaros, que levante la mano, quién se considera que sabe lo que es el blockchain. Que levante la mano. Bueno, hay muchos atrevidos que vienen a la conferencia de blockchain sabiendo lo que es el blockchain. Lo cual es bueno, pero me gustaría invitaros a no tener ningún tipo de miedo. A no tener preguntas tontas. A aprovechar estos momentos, estas reuniones, estos expertos, para realmente introduciros en los conceptos. Y poder ir poco a poco, poco a poco, entrar y participar en esta tecnología. En la primera mesa vamos a tener unos cuantos speakers. Y va a tratar sobre la revolución blockchain. ¿De acuerdo? ¿Cómo puede esta tecnología cambiar el mundo? The blockchain revolution. How can this technology change the world? Y, bueno, poca gente queda que no haya sido seducido de alguna manera por estas siglas. Pero vamos a ver realmente si podemos encontrar el kit de la cuestión. ¿Quién tenemos con nosotros? Tenemos a mi izquierda, a vuestra derecha, a David García. Bienvenido. David García es cofundador y CEO de NFTpricefloor.com, como lo dice su camiseta. Economista e investigador enérgico, enfocado en web3 y tecnología blockchain. La siguiente ponente que se me presenta a mi izquierda, a vuestra derecha, tenemos por aquí a Paolo. Es cofundador de LabChain, junto con Marco Moshi, que lo tendremos después. Es vicepresidente de la Asociación Italiana de Blockchain y sus áreas de interés y de experto son los Fintech Fashion, Food Retail, Fundraising y Club Deal Mentoring. Increíble. Realmente, parecen palabras, pero cada una de estas cosas es profunda. Son bastante, bastante profundas. Vamos a ver qué podemos aprender de él. A mi derecha, a mi izquierda, tenemos al gran Francesco Pati. Es un profesor de ley legal y un legal practitioner. Abogado, básicamente. Lawyer, ¿no? Con un foco fuerte en blockchain y criptomonedas. Ha publicado varios artículos sobre smart contracts y actualmente está involucrado en DAOs, que tienen que ver con problemas legales. Y al final, tenemos a Alun, CEO y cofundador de Freebares.io, la casa para los living assets, o lo que algunos llaman NFTs 2.0. Algunos no sabemos qué son los NFTs, pero ya van por el 2.0. Entonces, tiene más de 15 años de experiencia en la industria tecnológica para el entretenimiento. Y además, tiene gran pasión para construir equipos que están enfocados en crear productos que resuelven problemas genuinos. ¿Qué hace tanta gente tan smart e inteligente en el mundo de blockchain? Esa fue la pregunta que me trajo a mí aquí. Let's do it easy. Vamos a hacerlo fácil. Igual hablamos en inglés, igual hablamos en castellano, pero yo siempre voy a encargarme de que al menos haya algo en castellano y que todo el mundo pueda entenderlo. Me gustaría que de esta mesa, I would like that this table, we come up with some ideas of what can this technology bring to the world. So, if you can explain each of you, more or less, what's the most important thing to know about blockchain, and what's the impact of blockchain, or what can the impact of blockchain be in an everyday, in a day-to-day basis, ¿ok? So, ¿cómo puede esta tecnología cambiar el mundo? ¿Y qué es lo más importante a saber? ¿Cuáles son los básicos del blockchain? ¿Y cómo puede impactar el blockchain en el día a día? Mi turno para que ya era llegado, y por favor, ¿quién quiere empezar? El primero, ok. Maravilloso. Disculpe, hablo un poquito español, so... I'll speak in English. Ok, so I start, thank you very much. I'm Paolo, as Crypto Willy said, I do a lot of things involving blockchain in Italy. First of all, I work with a lot of startup and PMI, innovative PMI, and that's the reason why I'm here. Because I think that blockchain can really change the world. I don't have a lot of answers, I have a lot of questions, too. But I can tell you, each day I see a lot of young entrepreneurs that ask me, okay, I want to use blockchain, I want to change my activity using blockchain. What do I have to do? And the reply is quite simple. I start saying what blockchain is not, because sometimes we have a lot of confusion. First of all, blockchain is not certification and validation of data. It means that with blockchain, I cannot add any status of the single data. The second point is that blockchain is not good for data authentication and data distribution or even documents. And the third point is that blockchain doesn't add any speed of the process, doesn't deal with the intermediator. It is not related only to smart contracts, because if you consider smart contracts, we have a lot of examples of smart contracts that don't work on blockchain. Just consider a vending machine, when you buy a Coca-Cola from a box, you put the money, you get the can. That's a smart contract, but don't use a blockchain. The same if you work for e-banking or if you rent a car. And the second and the fourth point is about real-time data and sensibility. It means that if you believe that the blockchain are at this point, you are on the wrong way. My colleague then shows what blockchain really is. We are talking about the possibility of a changing process, giving more transactions, more importance to any transaction. But I want to pass the... I have a question for you. What is a smart contract? What is a smart contract? Okay, in a nutshell. Let's say a smart contract is something that executes a thing without any kind of intervention. I really try to explain in a very simple way. Then my tech colleague then beat me up because I'm not so technical. But the smart contract is the way to have something done previously decided. So I define what is the came out and is a sort of program. It's not a contract, a written contract. It's a string of program that you add in the process. Thank you very much. So before we change, raise your hand if you didn't understand. Amazing, perfect. No, no, there were one hand. That's the shy question. Some brave ones. I hear a lot of thank yous in their minds. So basically, básicamente, lo que Paola nos ha dicho es que no es blockchain. Porque hay mucho, nos centramos mucho en qué es blockchain. Y la gente se piensa que blockchain trata sobre data, trata sobre smart contracts. Y realmente, blockchain se centra en cómo dar importancia a procesos y a transacciones. Y ha definido lo que es un smart contract, que simplemente es un programa, una serie de instrucciones, un acuerdo donde no hay un intermediario en medio. Y ha decidido, a partir de ahí, pasar el micro al siguiente ponente, que es David. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué son smart contracts también? La pregunta sería, ¿qué tiene que saber esta gente sobre blockchain? ¿Qué es blockchain? ¿Qué es lo más importante saber sobre blockchain? Ok. Bueno, cuando tengo que enseñar qué es blockchain en frente a la gente que no sabe qué es blockchain, I try to go to the philosophical part of it, because if we go to the technological part of it, two seconds, people are just checking the phones, right? So, we have to think that blockchain is not like artificial intelligence, it's not like big data. Actually, blockchain, it's going to be in the backbone. It's going to be the infrastructure that all of these other technologies are going to be working on, right? What does everything mean? Again, right? I get too technical again. So, like, there is a researcher from the RMIT called Jason Potts, says that blockchain is an infrastructure technology. So, it's not a digital technology. We've seen it like a digital technology, but it's not. It's an infrastructure. That means that the changes is not about what's in your phone, what you can do with your phone. It's about a change in the society, in the government, right? So, we try to teach it through, okay, so we can use smart contracts, and I can send bitcoins, and all these kind of things. But the end is, how can I improve the whole society thanks to a group of technologies? At the end, blockchain, there are technologies that they were invented in the 90s. They put them all together, and suddenly, it's more than a digital technology. I like to compare it with our watches, right? Everyone has a watch, or at least a phone. If I tell you that it's 6 p.m., some of you are going to check the phone. I say, it is not 6 p.m., right? So, why should you trust me if I tell you what time is it? So, watches were an infrastructure technology when we have the campanario, right? We have the bell tower in the middle of the town telling you what time is it. But, at the end, the charge could actually change the time, right? And then, if someone tells you it's 6 p.m., you do this, say, no, it's actually 4.30. So, when we bring this to any data, blockchain is that. I tell you, I did this. I studied in the university. I got that job. All this data that, right now, it's actually settled down in universities, in government. All of that's going to be in an Excel, if you want to call it Excel. I love saying that it's actually an Excel. All that data is going to be in an Excel that everyone has access. And instead of someone telling you in an interview, I got a Harvard degree, right, like some politicians, actually, I can check if that person did it or not. So, at the end, someone is going to tell you, I did that, for example, NFT, right? I have an art painting. I tell you, yeah, this is a real Da Vinci, but if we have blockchain, we have this data that we can check it, I don't need to trust other people. Does it make sense? It makes a lot of sense. Yeah? You sure? I think it makes a lot of sense. Basically, me gusta mucho lo que ha introducido David, porque ha definido blockchain no como una tecnología digital, sino como el amparo, una plataforma donde las tecnologías pueden funcionar de otra manera. Es decir, es una tecnología de infraestructura que nos permite asegurarnos de que todo el mundo puede ver lo que está pasando. Por lo tanto, podemos comprobar que es cierto, que es verdad, ¿de acuerdo? Hay una transparencia. Entonces, me encanta, David, I like it, porque you have told us what blockchain is not, so we succeed in that. But with what you just said, what would be something, a real-life impact that blockchain could bring to the world? Well, I guess later we're going to have a few use cases, but for me, the impact of decentralized autonomous organizations inside of companies, that's going to revolutionize everything, right? Because it's going to be like... Oh, yeah. I think it's good. Sí, sí, sí. Oh, we're back. Tras una pausa publicitaria patrocinada por la lluvia, David nos contaba una solución, un impacto verdadero que podríamos tener con la aplicación de esta tecnología. As I said, we're going to have use cases, real use cases, and how we're going to see it in the future. One of the things are the DAOs, right? These distributed autonomous organizations. They are just companies, but instead of just having one boss, you have a smart contract that we explained before, and it's actually managing the whole company. And the company, all the workers, like a cooperative, somehow, it's actually making the company go ahead without any difference between the workers and the management. And this is actually one of the useful things that is happening right now in blockchain, empowering all the collaborators and contributors or workers to be aligned all together in the same goal. So like a company right now, but you, through tokens, like if it's a token, you can help people giving tokens just if they work for you. But like in cryptocurrencies, if you work for one cryptocurrency, you get paid in that cryptocurrency. If you trust in that one, you keep it. If not, you sell it. So we have to imagine that in a few years, all the companies are going to be like this. Each company is going to have their own governance token. We can call it like this, like a cryptocurrency, but it allows you to vote inside of the company what the company has to do. Sounds weird, but later we're going to tell you a little bit more about it. Superinteresante. Me encanta tu punto de vista, porque al final estamos viendo que blockchain, esta palabrota, no solo se trata de criptomonedas y de una tecnología que quiere poner un tipo de moneda que quiere reemplazar el euro o el dólar, sino que realmente es una tecnología que quiere cambiar la manera que hacemos procesos. Quiere horizontalizar más los procesos y hacerlos, bueno, sin intermediarios. Y uno de los ejemplos que ha puesto él, y me encanta que vayas al punto social, de sociedad, en lugar de ir al punto monetario, es, pues por ejemplo, que las organizaciones de seres humanos puedan ser basadas en lo que llamamos DAO, Decentralized Autonomous Organization. Por lo cual podemos tener un organigrama mucho más plano, donde no haya tanta diferencia entre rangos y se pueda recompensar a la gente pues con el token de la misma empresa. Entonces ya la gente puede mantener ese token si cree en la empresa y si quiere formar parte de las decisiones de la empresa o también puede venderlo pues por otro tipo de moneda. Entonces, se generan unas economías sociales donde la sociedad, la economía y el valor se mezclan de alguna manera más justa. Entonces, está muy interesante. Gracias por compartir tu ejemplo. Gracias. Y vamos a pasar al otro lado del canal con Francesco. ¿Estás sentado bien para responder cuáles son los principales puntos que las personas deberían saber sobre la blockchain y cuál sería un ejemplo de un dato de uso de eso? Sí, muchas gracias. No voy a hablar en español, lo siento, pero mi español es un italiano 2.0 que no es muy bonito para escuchar y así voy a hablar en inglés. Y yo soy académico y estoy acostumbrado a hacer un poco de trabajo antes de empezar la explicación. Soy un abogado y así explico básicamente los problemas que la blockchain pose desde un punto de vista legal. Son varios, muchos problemas. Y la primera lección que intento explicar es lo que es la blockchain. Y creo que la primera lección, la primera pregunta que uno tiene que saber es en 2009 el papel de Bitcoin. Bitcoin es algo que se ha escuchado y si leas este papel que es escrito por Satoshi Nakamoto nadie sabe si la persona realmente existe. Pero en ahí encuentras los elementos principales de la blockchain que son tres, diría, hay incluso más, pero tres cosas que siempre hay que recordar en mi opinión y son descentralización. No hay ninguna autoridad pero el sistema es descentralizado. Todos pueden ser parte de esto. Todos pueden conectar el computador a la infraestructura. Y así, no ninguna autoridad. Y esto es muy, muy relevante. Entonces, ¿qué tenemos? No hay intermediarios. Eso es también muy, muy importante. Si te pagas, necesitas tener dinero, pero también usando las herramientas de las herramientas normalmente necesitas tener una cuenta de la cuenta. Sin una cuenta de la cuenta, no puede, no puede. Y así, si quieres transferir dinero de una persona de otra persona, siempre necesitas un intermediario. Y la blockchain eliminó este elemento. Y esto es muy, muy relevante. La otra cosa que hay que recordar, la blockchain tiene advantage de las contracciones. Es fue explicado antes de Paolo y, por lo que it gives certainty. No necesitas tener confianza en la persona. No necesitas la tecnología y, por lo que aparentemente, podemos decir que después de 12 años, la tecnología funciona. Ahora, si leas este white paper de Nakamoto, tienes siempre la sensación de que básicamente se va contra el sistema. Él está creando algo que es un poco alternativo al sistema. Y, por lo que aquí viene la leyenda y la legal aspecto de esta historia. Están creando un sistema que es paralelo al sistema convencional, al sistema de la banca, al sistema y al sistema financiero, y, por lo que el problema arises. Y, por lo que todos han escuchado de la factura que son relacionados a monedas y terrorismo, a lot de terrible issues over there. Pero, en realidad, también son relacionados a tecnología innovación. Y el hecho de eliminar intermediarios, el hecho de crear contactos entre personas, que pueden ser artistas, como vamos a decir, y el marketplace, directamente creando infraestructura para tener sellings de artes, es algo que es muy, muy innovador. Y, por lo que uno tiene que lidar con muchos problemas. Solo listo algunos de que, por ejemplo, entendemos lo que un token es. Tenemos diferentes funciones. Hay tokens que son un que son un artwork, que son un governance que son que te posibilidades de votar dentro de estas organizaciones. ¿Qué son organizaciones desde un punto de vista legal? ¿Cómo aplicas taxas? Hay una lista que es imposible para cumplir y, por lo que es muy interesante desde un punto de vista legal. Pero antes de comenzar un proyecto, es necesario consultar un lector. Así que se 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 necesitan. No, no, Pero lo que quiero decir en el final es que la parte legal es inalvoidable. Así que una cita en blockchain que siempre escucha es que el código es la ley. Porque de la funcionamiento de la smart contracto no necesitamos una contrasegla. No necesitamos una real contracto. Pero esto es in el no es altruo porque la social vida siempre está ahí. Y la smart contracto vive en social y real life events como estamos ahora y y por siempre siempre la necesidad de la ley que es social constructo y es una oportunidad para los lawyers porque hay muchas diferentes problemas que son nuevos y tecnología es algo que la ley se se entienden y es algo que tenemos que seguir juntos para crear las condiciones para esta tecnología para crecer. Increíble. Francesco está llamando a todos los abogados que quieran participar en el mundo cripto. No, realmente Francesco ha dado su punto de vista desde la abogacía y la ley y el principal punto es decir que pese a todo seguimos necesitando una estructura legal para cualquier proyecto blockchain que se construya. Ha puesto tres puntos muy importantes ha definido la blockchain con tres puntos muy importantes el primero sería la descentralización que no hay una autoridad individual que la blockchain permite que no hayan intermediarios es decir que no necesites una cuenta bancaria y también proporciona certeza no necesitas confianza en una sola persona y tras diez años o más de que la tecnología está en funcionamiento podemos decir que sí funciona entonces desde su marco profesional que es el legal decía bueno a ver tiene un punto muy anárquico cuando escuchamos todo esto que no necesitamos bancos que es esto se va a oponer la ley no lo van a permitir o cómo podemos incorporar un marco legal una estructura como la que tenemos ahora con algo que parece totalmente rompedor y bueno Francesco dice que con el avance de la tecnología siempre han habido incógnitas legales de acuerdo pero que sigamos necesitando ese marco legal porque al final somos personas y no solo es el código es la ley sino que realmente como somos personas que vamos a estructurarnos de cierta manera vamos a necesitar cierto marco legal así que ha aportado una visión súper chula y además muy fit on the ground sobre lo que es el blockchain y cómo podría usarse muchas gracias Francesco y vamos a ir a con Alun ahora sí ahora sí pues hola a todos no hablo italiano lo siento hablo inglés castellano ya hasta mi visa parlo una mi catalán también los ejemplos que hemos visto hasta ahora son fantásticos me encantan voy a hacer un ejemplo un ejemplo más real entonces a ver tengo aquí mi teléfono todos aquí somos 200 personas en esa sala mi teléfono voy a vender mi teléfono a Francesco ¿vale Francesco? ¿tienes mil euros? ¿tienes mil euros? no no en serio imaginamos que ahora todos vosotros estáis mirando a Francesco dándome mil euros y en cambio yo le estoy dando mi teléfono ¿vale? genial imaginamos que alguien ahora entra desde afuera ¿vale? perdón y ponemos el teléfono en la mesa ¿vale? el teléfono está en la mesa y alguien desde afuera entra aquí y quiere saber a quién pertenecerá el teléfono esta persona podría preguntar a cualquier persona en esta sala y va a tener la respuesta porque los 200 personas de esa sala ya han visto esa transacción ¿vale? bueno es un ejemplo de en el mundo real ¿vale? ¿qué pasa en el mundo digital? en el mundo digital tengo un recurso digital ¿qué es? no sabemos un archivo ¿vale? ¿cuál es el problema? yo en mi ordenador con control c control v ¿vale? puede hacer una infinidad de copias de cualquier este recurso digital ¿vale? entonces y son idénticas son copias exactas o sea es exactamente el mismo archivo el mismo recurso digital ¿vale? el mismo obra de arte por ejemplo entonces lo que resuelve blockchain es que da igual cuántas copias un ejemplo de lo que resuelve blockchain ¿eh? un ejemplo cuando tú haces un montón de copias de un recurso digital una obra de arte ¿vale? y viene alguien de fuera y dice ¿esta obra a quién pertenece? los 200 personas en esta aula van a decir esta obra pertenece a Pepe ¿por qué? da igual cuántas copias existen todo el mundo reconoce que el propietario de ese recurso es Pepino ¿vale? para poner ejemplos entonces esto es un ejemplo y lo que a mí me interesa es como este concepto de propiedad propiedad virtual propiedad digital va a entrar en la siguiente evolución de lo que sería el internet algunos lo llaman el metaverso ¿vale? el CEO de Microsoft hizo una conferencia el otro día hablando mucho del metaverso ¿no? Mark Zuckerberg cambió el nombre de Facebook a meta lo creen y nadie sabe qué es el metaverso ¿no? es como blockchain como inteligencia artificial nadie sabe qué hace realmente el metaverso ¿vale? pero mi opinión más allá de tecnología virtual y gafas especiales y no sé qué de manos robóticas el metaverso va a ser tu identidad digital en el futuro lo que pertenece a ti digitalmente ¿vale? yo creo que la blockchain para todo esto siguiendo un poco el hilo del ejemplo que he puesto es esencial para esto porque te muestra comprueba tu identidad digital y para mí esto es un poco uno de los ejemplos que hemos visto que para mí es lo más a mí más me interesa esa idea de identidad digital en lo que sería el futuro de internet que a lo mejor se llama el metaverso ¿o no? Muchas gracias Alon por tu aportación tal vez es un tipo de representación del mundo y a veces nos preguntamos ¿cuál es el sentido de nosotros engajar en el digital? Eso es algo para los juegos o para los jóvenes que quieren estar ahí en esa máquina ¿no? pero blockchain permite a través de su transparencia y su no cambiabilidad y su accountabilidad para establecer una plataforma donde podemos relyar en el digital, para que podamos mezclar con la vida real y la vida digital. Quiero decir que podemos tener una identidad digital que hace más sentido porque relaciona con nuestra realidad. Y creo que lo que hay gente que ha hablado de la metaverse, ha hablado de las realidades virtuales. Al final del día, parece que es donde estamos dirigiendo en términos de los environments digitales. Donde podríamos compartir valor y crear algo que no puede ser faked. ¿Puedo hacer algo? Por favor, por favor. Voy a ser uno de ellos. ¿Por qué necesito blockchain para eso? Ya tengo Facebook para la metaverse. ¿Por qué necesito blockchain si todas las identidades digitales pueden ser controladas por Facebook o por mi gobierno? Sí, sé que vas a ir porque sé lo que tu opinión es. Porque entonces tienes un punto centralizado de autoridad. Entonces tienes Facebook, quien controla todo. ¿Y qué si Facebook se muestra y se muestra mañana? ¿Qué pasa con tus datos entonces? ¿Qué si cualquier uno de estos centralizados verdaderos, qué si desaparecen? Entonces todo lo que tienes ahí está desaparecido. Y una vez que tienes un lugar descentralizado, no importa. El punto aquí es que 200 personas en esta sala saben que Francesco me pagó 1,000 euros por mi teléfono. Si uno de ellos cae, hay 119 otros que me van a voucher. Y hay más que vienen. Y la diferencia con Facebook, hay ese punto central de autoridad que dice que soy Dios. Y si Dios muere, si Dios muere, entonces todos se muestran. Así que esa aproximación, creo que es la única forma hacia adelante dentro de la metaverse. La idea de tener ese control de su propio control sobre lo que tienes. Y luego lo llevas con vosotros. Si vas a Facebook, Google, si vas a lo que sea la próxima plataforma social, el próximo año. Entonces, eso significa que tienes más control de tus datos. Y creo que, a partir de ese punto también, creo que hemos visto este boom de cripto, es genial, tenemos un boom con NFTs, también es genial. Pero creo que ese es el punto del iceberg. Creo que es el punto del iceberg cuando la gente empieza a pensar, hey, puedo controlar mi datos. No tengo que dar mi vida toda a Facebook y Google. Muchos de nosotros sí. Yo tengo mi cuenta en Google. No estoy tan contento de admitir que no tengo uno. Así que lo hacemos. Pero el punto es que deberíamos poder tomar nuestros datos. Si va a haber este nuevo, brillo, brillo nuevo dawn del Metaverse, creo que la gente está empezando a entender que... Y no es una cosa anachita, tampoco. Es solo que tengo mi cosas. En la misma manera que tengo mi teléfono en mi pocket. Entonces, debería poder tomar mi teléfono digital donde voy, en el próximo Internet, en el nuevo Internet. ¿Es esa la respuesta que querías escuchar? claro. Sí, que no es una cosa. Sí, es una cosa que me respondo a ti, pero sé que ya lo sabes. Pero creo que también... Es una pregunta que todos los estudiantes tienen. ¿Por qué necesitan blockchain? ¿Verdad? Lo hacer eso es una cosa que se organiza, muy importante. Es una cosa que se organiza... Es muy importante. Es una sintonía que se organiza también en un lato. Y eso es básicamente el elemento que conecta el Metaverse a la DAO, la Decentralized Autonomous Organization, y el hecho de que el Metaverse puede ser creado por la comunidad. Y así, se engañan en esta comunidad, crean tu Metaverse, crean tu NFT, y esto es algo que está ganando más y más detrás, porque la gente quiere crear, no quieren tener el producto hecho por una compañía de la compañía de la compañía. Esto es algo que ha cambiado. Básicamente, la conversación, la pregunta de David era, ¿por qué necesito un Metaverso y por qué necesito Blockchain para crear un universo virtual donde me puedo comunicar con gente, donde puedo tener un avatar virtual y puedo colgar fotografías? Si ya lo tengo en plataformas como Facebook, Google, etc. Y es una pregunta que le hacen muchos a sus alumnos. Y lo que contestaban por aquí es que realmente no tenemos un sitio para eso. Hemos normalizado que todo nuestro contenido sea propiedad de una gran empresa, como Facebook, como Google, etc. Y esto está normalizado. Pero, ¿qué pasa si esta empresa, que es God o Dios, desaparece? Pues estamos vendidos, como dicen en las calles. Entonces, lo que Blockchain y el Metaverso o este tipo de infraestructuras permiten es que realmente podamos tener algo de nuestra propiedad en el mundo digital. Y es algo que realmente si lo pensamos tres veces, repítelo, dices, ostras, no tenemos propiedad digital. Podemos hacer Ctrl-C, Ctrl-V o dependemos de nuestro contenido colgado en diferentes servidores del mundo que controla alguien. Y esto es la propuesta que Alon nos decía. Y creo que memoria no da para lo que decía Francesco, pero estamos en la misma dirección. ¿De acuerdo? Estamos creando un universo donde, bueno, podemos finalmente tener propiedad digital. Y eso abre la puerta al valor digital. ¿Y yo, señores? Lo compro. ¿Lo compras? Lo compro. Voy a... Tres bitcoins. Tres bitcoins, perfecto. Pienso que aquí los precios van, depende del mercado. Creo que una de las cosas importantes que decir es que intentamos separar lo que es Crypto, lo que es Blockchain, lo que deberíamos renamar con Web 3.0, ¿sabes? Todos estos tipos de cosas que, una vez que llegas a casa, lo que es Wikipedia o lo que sea, ¿verdad? Sí, solo para terminar, me acuerdo con eso. Creo que es muy importante separar. Creo que es muy importante separar lo que es el mundo Crypto y la mundo Blockchain. O sea, el mundo Crypto y Crypto es un ejemplo de lo que se puede hacer con la Blockchain. Y a lo mejor es el ejemplo más grande que hemos visto. Maybe the best example we've seen the Blockchain so far, but it's not the only example. No es el único ejemplo. Yo creo que hay miles de otras aplicaciones, algunas hemos hablado hoy, a few of them we talked about today, that are going to change the world. And, sí, la moneda Crypto, la criptomoneda, está claro que va a formar parte de este nuevo ecosistema, pero es una parte de lo que es la aplicación más general de la tecnología Blockchain. May I also add another element, it's important to distinguish. We've heard it, and I think that now I put some legal stuff inside of it. Because also, when you talk about cryptocurrencies, in reality, there are different types of cryptocurrencies. There are cryptocurrencies that are a medium of exchange, a payment system, they are there to make payments. There are cryptocurrencies that are utility tokens, so that give, basically, a service to the person that is holder of the token. And then there are tokens that give powers to govern a given organization. And so, if you assess these different types of tokens, you have also different types of legal problems. And what I want to say is that not everything is mere speculation, but there is a value. If you have a token that gives you the possibility to have access to a given service, this is something which is called a utility token, which does not create any problem from a legal point of view. And so, having knowledge of what Blockchain is, having knowledge of the different use cases, gives you then also much more certainty with respect to the rules that are applicable to the use case. Francesco pone un punto muy importante encima de la mesa, y es que en esta diferencia que estamos intentando crear sobre Blockchain, entre Blockchain, criptomoneda y Web3, que a veces se mezcla, pero son cosas totalmente diferentes, también esta diferencia genera diferentes problemas o estados legales. Sí que puede haber algún tipo de problema o de tensión legal si hay un proyecto que quiere reemplazar una moneda o servir como realmente moneda de uso, pero si luego una criptomoneda o otro activo digital dentro de otro proyecto quiere hacer otra cosa, quiere tener otro tipo de utilidad, porque hay varios tipos de utilidades, puede ser que los problemas o tensiones legales sean diferentes. Por lo tanto, no tenemos que pensar que cualquier proyecto de Blockchain o de criptomonedas va a tener los mismos problemas legales o las mismas tensiones con los diferentes órganos de gobierno, legales, etc. Tenemos que ver cuál es la utilidad de cada proyecto y cada utilidad tendrá un diferente marco legal. Exactamente. Me encanta que hayamos llegado al punto de diferenciar Blockchain, que es la tecnología que permite todas estas cosas, toda esta danza digital hacia la que vamos. Cripto, que parece ser el uso de esta tecnología para crear moneda o intercambio de valor. Y Web 3.0, que parece ser este metaverso o este universo digital, este internet donde vamos a poder usar esta tecnología. Entonces, no sé si tenemos algo más que decir por aquí, pero sí que me gustaría abrir si alguien tiene alguna pregunta, porque creo que esas son las preguntas chulas que pueden salir. Aunque veía por aquí preparada, no sé si Pablo quería decir alguna cosa. Yo creo que empezamos a explicar lo que es la blockchain y lo que no es la blockchain y luego llegamos a un tema muy específico, el tema de la metaverso de la NFT. Desde mi punto de vista, depende de las personas que estamos hablando con nosotros. Mi experiencia es que estoy hablando con startups que son de seis a nueve personas, que trabajan en digitales, que necesitan algo para cambiar, pero tienen un poco de dinero para invertir. Así que necesitan entender si la blockchain es una oportunidad real. Creo que la metaverso es el futuro, es el próximo internet, pero no siempre pueden hacerlo. Así que es muy importante que gastemos mucho dinero en información, en entrenamiento de personas, en la comunidad de entrenamiento. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en Italia. Consideramos que en Italia tenemos alrededor de 99% de los empresarios locales que son debajo de nueve personas. Son pequeños o PMI. Y cómo pueden invertir o entrenar a sus personas si no son ayudados por el gobierno o por los grandes fondos, o por los grandes fondos. Así que es por eso que necesitamos desarrollar, dar una gran visibilidad a todas las pequeñas comunidades, dar una gran visibilidad a proyectos como este, porque mi objetivo es volver a Italia y explicar qué es Ibiza Token, qué es el proyecto de NFT y así. Super. Paola nos da su punto de vista desde su profesión que habla con empresas, startups que quieren iniciarse. Seguramente tienen un budget, un presupuesto bastante limitado. Por lo tanto, tienen que hacerse la pregunta si vale la pena entrar en proyectos basados en blockchain. Nos comentaba que el 99% de las empresas o de las startups tienen menos de nueve empleados. Por lo tanto, tienen que realmente hacerse esa pregunta bien. Y falta información, falta educación para poder saber qué proyecto vamos a entrar. Entonces, dice que una de sus pretensiones, de sus objetivos es volver a Italia y realmente explicar qué está pasando con Ibiza Token, qué está pasando, qué tipo de proyecto es, y ver cómo puede crecer la actividad económica empresarial a través de escoger bien los proyectos y a través de expandir la educación al respeto. Creo que hemos empezado a las cuatro horas y vicenca, eso significa a las cuatro y pico. Y bueno, tenemos unos minutos más que me gustaría realmente abrirlo para que esto no sea unidireccional y tenga un poco más de spirit to blockchain. Entonces, no sé si alguien tenía alguna pregunta por aquí. Pensad que no hay preguntas tontas, no hay preguntas malas, porque estamos todos creciendo y naciendo con esto. Y seguramente, si alguien hace una pregunta que no se atrevéis, otros lo va a agradecer. Así que habrámos aún unas cuantas preguntas, no tenemos mucho tiempo. Bueno, soy Silvia, ok. La cosa es, con el NFT, bueno, estaba mirando las tierras, para comprar las tierras en el centro y estos tipos de cosas, como Metaverse, y yo estaba mirando que hay mucho, como hoy es un precio, mañana es otro, muy diferente. Como la tercera tierra, la tercera tierra, la tercera tierra, es como 4K en Europa. Entonces, la especulación, aquí, ¿cómo se puede manejar esto? Porque es supuestamente ser como una democracia informática, ok. Pero hay tanta especulación ahora, y es solo el principio. Entonces, ¿cómo se va a pasar? Porque si la tierra en un mes costa 10K, ¿quién puede tener eso? Como un pequeño negocio, ¿cómo puede tener eso? Yo completamente concuerdo, 100%. Yo completamente concuerdo. Yo creo que la especulación es bien como forma de generar valor, pero hay un limitado a eso, ¿no? Hay un limitado a cuánto la especulación va a pasar. Y creo que el futuro, y esto es, ahora voy a ir a la sales pitch de mi empresa, el futuro es donde, cuando tus assetses pueden ser valuados, no solo por especulación, pero también por lo que te hacen con ellos, ¿no? Y no voy a borrarles, por lo que te voy a hablar, después de hablar de eso, pero creo que, para abordar esa valoración, si la tierra en Decentraland, imagina que alguien boughta una tierra en Decentraland, pero no no lo ha visto, y empezó a agir, 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 entonces la valoración se va a dropar a tiempo, y luego se va a agir. Pero en contrasto, si alguien construye una casa y todo eso, entonces la valoración se va a agir. Y creo que lo que estoy tratando de decir es, creo que para el futuro, para los assetos digitales y la propiedad digital, que, por supuesto, es mi cosa, para tener valor en el metaverse en el futuro, tiene que ser reflejado, no... O sea, lo que el usuario hace, tiene que reflejarse en el valor de los assetos, no solo la escaridad y la raridad y la especulación, porque concuerdo completamente con ti, no creo que sea una solución de largo termo. Un poco para alinearnos, por aquí hemos preguntado si, básicamente, cuál es la relación con la especulación, porque parece que todo esto es un universo muy especulativo, y que realmente si tú compras tierra en internet, si compras tierra en un universo NFT, es decir, activos digitales que puedes poseer por cripto, en una plataforma que se llama Decentraland, y mañana, el mínimo son 4.000 dólares, y mañana vale 10.000, no hay una democracia, porque realmente muy poca gente puede acceder a ello. Y lo que contestaba Alun es que está totalmente de acuerdo, la especulación está bien hasta cierto punto, pero realmente tenemos que conseguir que estos activos digitales tengan valor humano, por lo que el humano ha aportado a este valor digital, ya sea cuidar la tierra, por ejemplo, que no se llene de ratas, que no se llene de humedades, y así, pues, podemos realmente entender que hay un valor añadido que es humano, y que esto igual podría frenar o darle otra vuelta a la pura especulación. Por ahí parece. No, puedo hablar, pues. Para, no sé si es Pao, el abogado. Francesco. Francesco, perdón. Es una pregunta un poco filosófica o política, pero no sé si desde su punto de vista legal, las empresas grandes seguramente pasen al blockchain, pero las DAO, que vayan a comprometer su gobernanza confiando en la democracia de una sociedad que vete a saber cómo está educada, no lo ve complicado que el modelo de gobernanza se convierta en DAO, en las grandes empresas, o en las... en startups, y eso sí, porque puede atraer capital y es como una cosa muy bonita y... como se dice eso. Bueno, yo qué sé. Es fácil de vender, pero a nivel práctico, legal y político, una DAO para grandes empresas no, y yo no lo veo. Eso es un buen punto. Muchas gracias. Y, en realidad, es difícil de asescar. No sabemos qué el futuro va a traer, y la temporada de DAO comenzó, diría, en 2020, así que es algo que es realmente, realmente nuevo. Algunos argumentan que también las grandes empresas van a abogar el modelo de DAO. No sé si esto va a haber sucedido, pero la narrativa de dar poder a las personas es algo que aparentemente funciona muy bien, porque crea un movimiento global, un movimiento global de personas que se conectan a través de la blockchain. Un elemento que es muy bonito en DAOs, que no fue mencionado antes, es el hecho de que son realmente internacionales. Así que se despeja y tienes contactos con los australianos, los americanos, los indianos, los chinesos. Es algo que realmente te da la idea de que es inestimable, porque todos pueden entrar. Es también inestimable desde un punto de vista legal. Y así, tenemos que ver qué va a suceder, si este modelo va a ganar tracción. En la blockchain, está ganando tracción. Así que también, la industria de la blockchain, que fueron muy centralizada, ahora están siguiendo este tipo de moda, y están creando a DAO, que es la forma de engajar la gente, de mantener la gente conectada a su network. Y ahora la gran pregunta, y es conectada a tu pregunta, es, ¿cuál este modelo también es algo para regular empresas? Podemos ver, pero sé que hay empresas, que están trabajando, para crear un brinco entre el mundo digital y el mundo analógico. Y un ejemplo podría ser, por ejemplo, el club de fútbol. Como en Italia, aquí tenemos mucha passionación para el fútbol. Y todo este tema de tokens es algo que tiene mucha especulación, claro, pero, sin embargo, es algo que, por ejemplo, puede dar un say en ciertas cuestiones del fútbol. Y así, para ciertas empresas, podría ser algo. Y, en realidad, también las grandes techs. Por ejemplo, si ves Telegram, Facebook, ellos trataron de tener una criptociación, porque es un elemento de identificación, que aumenta el poder. Y así, uno podría criticar, y creo que esta fue también tu dirección, que en el final, también creando este sistema no significa que tú estás dando poder a las personas, porque siempre hay alguien que tiene más tokens que decide la dirección de la empresa. Y tengo que decir que esto es verdad, pero mi opinión es que en esta temporada, en este momento en el tiempo, todos están tomando la situación. Y así, no veo como negativo. Y estoy muy curioso de ver, sé que las empresas están trabajando para traer todas estas herramientas en la palabra analogica. Estoy curioso de ver si funcionará. Nos vemos en el próximo año aquí en Ibiza y vamos hablar de eso. Ahora es algo que no estoy segura. Muchas gracias, Francesco. Francesco ha dado una respuesta bastante elaborada a la pregunta que se planteaba sobre, bueno, no veo que las grandes empresas puedan convertirse en DAOs porque no es tan atractivo como una pequeña startup que puede decir, venga, vamos a usar la blockchain y vamos a ser innovadores. dile tú a una grande empresa que le vas a quitar el poder al de arriba y vas a hacerlo lateral. Y bueno, Francesco decía que sí, que reconoce el reto pero que hay algo bastante seductor en el punto en el hecho de dar poder a la gente y que pueden haber empresas que sí que están intentando migrar hacia ahí teniendo su propia moneda porque al final es un símbolo de identificación con la empresa mismo. Entonces, sí, puede ser que a la pregunta de no estamos simplemente pasando el valor de unas ballenas a otras porque habrá gente que tenga muchas más participaciones en esa empresa. Está pasando pero parece que todo el mundo se está aprovechando de ello por lo tanto se están cultivando diferentes y nuevas maneras de lidiar con esta avaricia y que de aquí a un año seguramente todo habrá cambiado mucho. Estamos en proceso de variación y que está siendo un momento bastante interesante. Muchas gracias. Creo que por el tiempo que tenemos vamos a dejar esta mesa por concluida. ¿Querías añadir alguna cosa, David? ¿Ha habido alguna pregunta por ahí? Sí, vamos a tener más tiempo de hacer preguntas porque de hecho estamos yendo a algo muy concreto y esta primera mesa era simplemente para hablar de blockchain en general. Hemos definido qué es blockchain, hemos definido cuáles son las diferencias entre blockchain, criptos y web3 ¿de acuerdo? Y vamos a tener otra mesa donde vamos a ir en concreto. ¿De acuerdo? Entonces, sí que os animo a que aproveché estos minutos de descanso que vamos a tener ahora, no muchos, incluso al final cuando tengamos tiempo para conocernos, crear una DAO in situ de conocimiento y compartir esas respuestas pero como os dije al principio también preguntas que están apareciendo ahora y están siendo muy interesantes. Así que bueno, recordad que hemos hablado sobre la revolución blockchain, cómo puede esta tecnología cambiar el mundo y cómo puede impactar al día a día las utilidades que tenemos y bueno, muchas gracias Paolo, muchas gracias David, muchas gracias Francesco y muchas gracias Salun por vuestro tiempo. Vamos a dar cinco minutos de descanso, cinco o siete minutos de descanso para empezar la siguiente mesa y nos vemos aquí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Los puedes programar. Gracias. Gracias por ver el video. No solo son collectibles. Gracias por ver el video. Esta es otra ventaja que la tecnología de blockchain da. Esto es muy interesante, todo lo que has hablado. Voy a traducir un poco lo que ha dicho y vamos a hacer un poco de retroceso para intentar entender realmente en qué terreno estamos hablando. Francesco ha dado su punto de vista acerca de los NFTs y de las regulaciones. Primero ha hablado sobre la especulación de precio. Hemos empezado esta pregunta diciendo que una de las colecciones más famosas dentro del mundo NFT son los CryptoPunks, que realmente hacen referencia a un movimiento social que había antes de Bitcoin. Cuando se estaba cociendo la descentralización, la blockchain, estaban los CryptoPunks. Entonces también hace referencia a eso, tiene un punto nostálgico para entrar en contexto. Y el más barato, pues sí, se vende ahora mismo por el valor en dólares de unos 340.000 dólares ahora mismo o a la hora de comer. Y decía él, bueno, pues que no se puede regular esa acción de precio, porque el arte es algo tan efímero que no puedes poner un precio al arte. Entonces en ese sentido no hay regulador que pueda decir, no, no puedes vender un CryptoPunk por más de 100.000 dólares. Entonces ahí no hay regulación que valga. La otra pregunta sería, ¿qué estás comprando cuando compras un NFT? Realmente, ¿qué compras? Porque todos sabemos que una JPEC la puedes replicar. Entonces estás comprando de alguna vez una entrada en la blockchain, un registro, que tiene conectada una imagen. Y esta imagen la podemos copiar. Entonces, ¿cómo sabes que yo he copiado la imagen y he creado otro NFT con esa imagen? ¿Cómo sé que es la verdadera imagen? ¿Cómo sé que es el verdadero NFT? Bien, lo sé porque gracias a que está puesto en la blockchain tenemos un registro que podemos ver desde qué cartera sale, desde qué cartera ha nacido. Por lo tanto, ahí sí que tenemos un punto de autenticidad. Y lo último que ha dicho Francesco también ha sido que, y es muy importante esto, porque tú cuando compras un NFT no tienes los derechos de la imagen. Tienes el NFT, que es la entrada en el blockchain, el registro. Lo que sí que puedes tener es cierta licencia que te da permiso a usar la imagen de ciertas maneras y eso puede ser acordado en el contrato a la hora de crear ese NFT. Entonces, las posibilidades son infinitas, ¿no? Estamos pudiendo tener objetos digitales. Me encanta esta dirección que está tomando y me gustaría que, bueno, que en mi lado azul, en mi lado azul, maybe we'll talk a little bit more about what issues or qué problemas o qué situaciones creéis que la gente se puede encontrar a la hora de crear NFTs, comerciar con NFTs, usar NFTs ahora mismo. Me gustaría comentar que todos los días se lanzan proyectos NFTs y muchos de ellos no tienen éxito. Pero luego hay otros que son muy exitosos y también estos proyectos intentan añadir valor añadido a estos NFTs. Por ejemplo, estábamos comentando antes sobre los DAO PANX que lanzamos con Bankless DAO y, por ejemplo, el 25% de los beneficios serán empleados para dar subvenciones a gente que quiere abandonar su trabajo en una compañía tradicional y lanzarse a las DAOs por tiempo completo. Entonces, esto es muy interesante porque al final del día dan un valor añadido a la comunidad, son creados por la comunidad para la comunidad. Realmente es increíble la creatividad que hay alrededor de la transferencia de valor en blockchain. Entonces, básicamente, él dijo que hay muchas maneras de usar NFTs. Y hay un ejemplo de NFTs creados por los DAOs, que parte de su valor fue dado a las personas que querían dejar sus trabajos comunes y juntarse a la DAO. Entonces, hay muchas maneras en las que el valor que los NFTs proporcionan puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser creativo en cómo queremos crear valor y cómo queremos distribuirlo. Sí, porque al final estas comunidades son ellos mismos los que crean sus propias normas y su gobernanza. Entonces, ellos deciden qué hacer con esos fondos. Es una especie de cooperativa, podríamos decir. Es una especie de cooperativa, como una cooperativa, colectiva, inteligencia, colectiva, propósito, y ellos deciden lo que hacen con su valor. Porque no tienen ningún intermedio, así que pueden realmente diseñar lo que quieren hacer con el valor que se creó. Sí, ellos own el DAO, así que pueden hacer lo que quieren con eso. Interesante. Entonces, Marco, ¿hay algún otro ejemplo de NFT, NFT uso o NFT situación que la gente puede encontrar hoy en día? Bueno, es muy difícil, como David dijo, comenzar una nueva colección en NFT. Vamos a concentrar en la colección, no en el arte, porque como lo dije antes, también Francesco dijo que arte es un objetivo. Es menos entendible, muchas veces, quién le gusta tu arte o no. Con la colección, es diferente, porque esto es un aventurero. Entonces, es algo que empezó con un tipo de plan de negocio. Sí, funciona. Entonces, tienes que saber lo que haces, pero luego no es sencillo. No es sencillo y para tener suerte con una colección de NFT, tienes que pensar en muchos aspectos. La primera es la falta, porque la falta esencial en este tipo de cosas. La falta es el mejor tiempo. La falta es basada en lo que la gente le gusta en el momento exacto cuando tu colección va a pasar en el mercado. Es algo que quizás empezó a pensar en seis meses hace, y todo en el cripto ha cambiado muy rápido. Entonces, no podrás saber si lo que estás haciendo ahora va a ser exitoso en seis meses. Y luego, tienes que pensar en cómo maximizar las chanceses de suerte. Una de ellas es la comunidad. La comunidad puede ser la cantidad de personas que están apoyando tu trabajo, pero en el cripto, la comunidad es algo más. En el cripto ahora, la comunidad puede ser un DAO, puede ser la cantidad de personas que creen en algo en común, o puede tener algún tipo de intento emocional que puede compartir con otros. Y también, no solo tener una comunidad y tener la oportunidad, sino también tener mucho marketing. Tienes que necesitarlo, porque para vender, tienes que maximizar las chancesas de vender. Y para hacerlo, tienes que hacer una gran campaña de marketing. Esta campaña de marketing, usualmente en la cripto, no solo con advertencia y tal, porque las personas de cripto no son personas que van a ir a través de websites y tal, pero ellos tenden a visitar a los medios sociales. Entonces, tienes los influencers, tienes los gestores de la comunidad, tienes personas, amigos, que van a hablar de la colección. Entonces, es otro tipo de marketing. Estamos hablando de marketing viral, algo que debería, de tiempo a tiempo, comenzar a ser un avalanche. Cuando tienes esta avalanche y tienes la comunidad, y tienes muy suerte, entonces este proyecto puede ser sucesivo. Otro punto que tienes que considerar, para maximizar tus chanceses, es poder mantener el peso de la tecnología. Por lo que todo está cambiando tan rápido, lo que estamos haciendo ahora con el NFT es completamente diferente de lo que hicimos tres meses hace. Lo que Freeverse está haciendo es algo que nadie estaba haciendo hace cuatro meses hace. Y también, antes, dijimos que los NFTs no son únicos y no pueden ser divididos. Nosotros podemos divididos, no porque un NFT puede ser fragmentado y entregado a muchas personas, pero luego puedes tener algo nuevo. Puedes quemar o quemar o quemar este original NFT, y luego puedes tener un número múltiplo de NFTs que serán parte de eso. O puedes tener tokens fungibles. Con los tokens fungibles, puedes tener algo muy interesante, porque puedes tener lo que se llama el descubrimiento de prensa. Diciendo el hecho de que no tienes solo un artefacto, sino que tienes, no sé, 10,000 piezas de él, y son fungibles. Si uno de esos 10,000 piezas, el valor de él aumentará, entonces el valor del artefacto aumentará. Y esto es el descubrimiento de prensa, por ejemplo. Y luego tienes que entender lo que el público, el general público, los compradores, van a querer de sus NFTs. Solo algo para invertir en, solo algo para ser feliz, o algo que podría dejar que ellos se sienten parte de algo. Entonces, hay muchas, muchas aspectos. Y para cada uno de estos componentes, habrá una respuesta, o muchas respuestas para cada uno. Y al final, lo que es realmente importante es ser feliz. Realmente feliz. ¿Qué, sorry? De ser muy feliz. De ser feliz, ¿verdad? Sí, feliz es la parte principal. ¡Guau! Muchas gracias por ese catálogo de consejos, en realidad. Marc, nos ha dado un catálogo de consejos increíbles, realmente ahora mismo, comprimido en seguramente cinco minutos, sobre qué necesita o qué problemas o qué cosas tenemos que tener en mente si queremos lanzar nuestra colección de NFTs. La primera ha dicho que es suerte, y es la más importante, tener suerte. Tú puedes tener tu colección preparada, tú puedes tener tu intención preparada, pero si no es el mejor momento, o si la gente en ese momento no le gusta lo que tú estás ofreciendo, pues seguramente no va a tener ese éxito. La segunda cosa que ha dicho es la comunidad. Es muy importante tener en comunidad. Y es esencial, de hecho. Ya sea, pues, donde sea cuál es tu comunidad, cuál es la gente que va a estar, se va a sentir relacionada con ese activo digital que estás creando. La tercera va a ser marketing. ¿De acuerdo? Vas a necesitar una gran cantidad de marketing, pero de manera especial, porque el público cripto es un público bastante curioso. Es gente, bueno, pues que si quieres maximizar tus probabilidades de venta, seguramente tienes que ir a la información donde ellos están mirando. Y donde ellos están mirando es en redes sociales, donde ellos están mirando es seguramente a influencers, es seguramente allá donde puedas llegar con el marketing viral. Luego también ha comentado que es muy importante mantenerte al ritmo de la tecnología. Realmente, cripto se mueve muy rápido. Igual tú ahora, pues, tienes una idea, tardas seis meses en desarrollarla, y el interés ya no está ahí, o la tecnología ha avanzado lo suficiente como para que tu idea quede muy anticuada. Y, por último, también ha comentado que tienes que saber lo que tus compradores van a querer de tu NFT. Van a querer simplemente tener un coleccionable, una memoria, van a querer tener una utilidad con ese NFT. Directamente muchas preguntas que alguien que quiera lanzar una colección de NFTs va a tener que hacerse. Y a mí todo esto me viene a la cabeza que parece que estamos trabajando para un nuevo tipo de cliente, de persona, alguien que realmente no sigue un interés estándar, o que rompe con los intereses que habían habido hasta ahora. Necesitamos diferente tipo de marketing, diferente tipo de ritmo. Y a mí me viene a la cabeza una pregunta, ¿no? ¿Es algo para otro tipo de gente, más informática, más joven quizás, o también aplica a gente que haya vivido otro paradigma? ¿Estamos diseñando campañas para vender NFTs digitales? ¿Deberíamos tener en mente una audiencia más rápida, más rápida? ¿Deberíamos pensar que la audiencia que está acostumbrada a un viejo paradigma o un viejo tipo de vender puede ser involucrado? Creo que depende de la colección. La colección de coleccionables son un gran ejemplo. Hablamos de ello, y algunos son más enfocados en jóvenes, por ejemplo, las cartas de jugadores de fútbol. Algunos son más para los jóvenes, pero en el final creo que no hay un objetivo. Cuando creas un proyecto, intentas de engañar la cantidad más posible de personas. Creo que es muy confiante. No hay un foco en muchos proyectos que se lanzan. Pero esta es una parte de la historia, porque son colectivos. Y la otra parte, realmente, son artes que se lanzan a través de la blockchain. Y aquí creo que es algo que no siempre es para jóvenes. Creo que es más para personas que ya están en la arte y que están capaces de asesinar. Y así, es realmente una mezcla de palabras, en la que todos pueden encontrar algo que les gustan. Creo que la tecnología es importante para entender. También esta oportunidad de dividir la NFT como algo que puede crear nuevas formas de involucrarse a las personas. Pero mi asesco es que las NFTs son más fáciles de entender que las tokens en general. Yo hablé antes de hablar sobre las diferentes funciones de las tokens. Entendiendo lo que es un medio de intercambio, un token de utilidad y así. Esto es más complicado que asesinar una artefacta, que siempre es lo mismo. Puedes mirar la imagen y verlas, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Pero la parte técnica es solo para entender cómo comprarlo y usar la criptomoneda. Pero yo diría que es más fácil de asesinar la valoración, aunque hay este elemento de ser lucky, que es muy importante. Es más fácil para girar las criptas con NFTs de que con tokens. que son una myriad de diferentes tokens y que son muy difíciles de entender. Isa, ¿estás ahí? Es el Metaverse Island. Isa, si nos escuchas, hablamos cuando quieras, nos interrumpa, así que sabemos que estás ahí, ¿vale? Bien, siento tu presencia. Entonces, mientras Isa se conecta con nosotros, Francesco nos comentaba que es más fácil entrar en el mundo cripto a través de los NFTs que de las criptos en sí, porque es un concepto más entendible. Y me gustaría preguntaros a vosotros si creéis que esto es así o no. Por ejemplo, vamos a levantar la mano si creemos, si nos sentimos más relacionados o cómodos con el concepto de NFT que con el de criptos. Si nos sentimos más relacionados con NFT, levantamos las manos. No, no lo hagas. ¿Quiere decir que con el de criptos? Bueno, eso me imaginaba, hay muchos no. Tenemos que contar. Exactamente. Hay muchos no respuestas, eso es lo que pensaba. Es curioso, es muy curioso. Pero creo que la cripto, el blockchain, es mucho más antiguo. Empezó con Bitcoin hace diez años o por ahí. Los NFTs empezaron un poco más tarde, unos años después. Entonces, quizá la gente está mucho más concienciada sobre las criptomonedas que los NFTs. Entonces, el mundo NFT creo que está empezando ahora, entonces es un poco underground, pero ya podemos ver grandes empresas interesadas en NFTs como son Disney, como son McDonald's, como es Twitter. Quiero decir que estas empresas que emplean millones de dólares en marketing y en development, en desarrollo, si ellos piensan que los NFTs tienen valor y ya lo están investigando, creo que están aquí para quedarse. Totalmente estoy de acuerdo. Hasta la bolsa de Nueva York estaba sacando NFTs sobre los nuevos lanzamientos en bolsa, lo cual es en sí bastante gracioso. Entonces, una pregunta para todos los que quieren responder. Es una pregunta muy práctica que quiero hacer a los expertos. ¿Por qué alguien gustaría o gustaría lanzar una colección de NFTs? ¿Por qué un artista Ibiza gustaría lanzar una colección de NFTs? ¿Por qué un artista Ibiza debería o querría lanzar una colección de NFTs? Creo para generar valor, para generar beneficios, no solo para él, sino para la comunidad que está involucrada en ese proyecto. Interesante. Sí. Sí. Yo también creo que, básicamente, aumenta la red. Entonces, si se expone aquí en Ibiza, hay mucha gente bonita, pero es una pequeña comunidad. Es un artista. Y que puede acceder la tradición digital en plataformas de fichas que están dedicadas a esto. Y, por lo tanto, pueden apreciar el valor. Y si también puedes pincular el arte un poco a través de las redes sociales, networks, it is something which can give you a lot of visibility which cannot be reached in the physical world and so my impression is that if you are a good artist you have to try this path of going digital and there are a lot of success stories of people that were let's say normal artists that became very known artists in the entire world because it's something that's very burdensome for an artist being known in different parts of the world whereas blockchain technology due to the decentralization to the global nature gives this opportunity to every artist basically So value creation, visibility Would you like to add something Marco? Well art most of the time doesn't start from will to gain, it is something that starts from inside the artist many artists, the youngest one, I would say that are more easy it is more easy for them to start from digital than from a physical art so many times you should not think if you will have success or not this is not why art starts you do it because you feel you want to do it you need to express yourself an artist a real artist and many of them are real artists maybe all of them needs need to express themselves what they feel using all the means of expression that they can use now we have this one but we are talking about this one and this is a way that they could really express what they see in the world how they live because now every one of us is living in a more digital world and it is for that it is simpler in some way to express some feelings that could not be expressed through art through I don't know through a painting or through a sculpture many artists in the in this in the crypto art sphere are collaborating one from one with each other it is not not something that doesn't happen a lot in the traditional art world but it happens a lot in crypto art because this is a kind of art revolution this is a new way to express themselves and this is what many artists are looking for then they will have a success good for them and they will be the first to be happy about it but they are not doing for it and the community is something that they will find and the success it is something they will find but everything starts from inside thank you for sharing that yes so Marco is saying that at the end the fact that an artist can migrate to that digital is simply a reflection of where we are going the world digital is more extend in our life and it is natural the fact that more artists young or not use that for express but that we must forget that at the end for an artist the goal is to express and at the end we will use the means that for them are more easy more transparent and clear it is to say value visibility and means of expression natural we are going to this conversation and I would like to bring some questions to the future the idea what would the future of NFT be we have the words living asset we have the words metaverse we have we also know that DAOs can contribute to artist support and NFT movements let's speak about the future one year five years I don't know because this goes very fast so let's we don't know let's talk about some future where do you see NFTs going for all these stakeholders I think it is very difficult to predict like you said this changes every minute so I can't predict what will be the NFTs in five years I can't take take but I think that is something big like in the 90's internet I don't know nobody knew what it was and now it is in all places I see a very interesting legal challenge and you've mentioned it before it's like can we use NFT for real estate can I sell my nice house on Ibiza through non fungible token and the answer is no because you need a certain form you need a contract made in front of a notary and you need also in order to make this acquisition visible for certain parties to record the acquisition in a public register and of course we can imagine that in the future all this will be done on blockchain technology there are people that say it is feasible the notary will not exist anymore we don't need them we can tokenize every world asset in a token and then have the transfers of ownership on the blockchain it is something which can be problematic for hackings and so people fear a bit the fact that in reality you lose the control and so it's discussed but I'm curious to see what will happen what I want to say is that it is tried in Wyoming this US state that wants to be always at the forefront of blockchain technology they are making transfers of real estate on the blockchain but what can be done nowadays and it's very interesting you can grant rights to use real estate asset through tokens and this is very nice for instance imagine a villa and you sell the use of this villa for the months of august on NFT platform you can make an auction and see how this price rises and this gives you really a lot of opportunities also to present real estate in a different way through the use of blockchain so transfers of ownership no you need always a legal wrapper you need something which is done in front of the notary then of course it depends on the jurisdiction but you can grant rights of use and this is very interesting in my opinion también otro aspecto de los NFTs no se pueden dividir pero sí que hay está este concepto de tokenized NFTs que quiere decir que hay un NFT y tú lo divides en diferentes fracciones entonces varias personas pueden comprar una parte de ese NFT y son los propietarios por ejemplo un criptopan cuesta 300.000 dólares a lo mejor una persona no puede comprarlo pero alguien o sea una empresa lo tiene una da lo tiene y divide ese NFT en diferentes tokens entonces tú compras una parte de ese NFT aquí aquí estamos entrando en terreno muy interesante estamos partiendo hemos partido de NFTs como arte digital y estamos yendo a ver dónde podemos llegar y comentaba Marco pues que sí la gente dice bueno ok voy a poder tener casas mi casa tokenizada en un NFT con eso voy a poder transferir valor como yo te envío mi NFT a ti y eso significa que tú tienes mi casa y Marco a nivel legal decía cuidado cuidado porque a nivel de propiedad es difícil a nivel legal de envolver este tipo de transacción lo que sí podemos hacer otras cosas como por ejemplo permitir el uso o alquilar el uso de una vivienda yo puedo tener un NFT que me da me da derecho a usar esa vivienda durante un periodo de tiempo y eso hablamos siempre dentro de un marco legal a nivel conceptual te puedes imaginar lo que sea yo pongo mi vida en un NFT y te lo vendo y tu vida es mía pero a nivel legal debe haber problemas con eso porque si no me podrías asesinar sin ningún tipo de problema porque mi vida es tuya entonces vamos a calmarnos vamos a poner los pies en el suelo y vamos a ver que realmente que opciones pueden haber y marco comentaba esto que sí que puedes tokenizar el uso de alguna propiedad y eso sí que te podría dar derecho a hacerlo las posibilidades son infinitas y por aquí David también decía que está el concepto de la tokenización de NFTs por ejemplo una organización podría tener un NFT un criptopong de 300.000 dólares y de alguna manera que todos los miembros de la DAO tengan cierta participación en ella como un boleto de lotería ¿verdad? Bueno compras la propiedad no es un boleto de lotería entonces luego tú puedes vender tu parte y sabes y funciona así a mí esto me alucina porque yo he escuchado como si compras una casa entre 5 personas tú compras una parte luego tú puedes vender tu parte y yo he escuchado cosas por ejemplo que en DAOs en some DAOs tú das partes de tu token a la DAO la DAO compra una casa por ti y tú puedes usar la DAO por lo tanto no tienes que pagar impuestos yo esto lo he escuchado no sé hasta qué punto it's real and I want maybe the website can say something like you can put tokens inside a DAO so that the DAO buys a house for you but you have the rights to use it it's not yours it's a DAO but you can use it so you don't pay taxes for it what that's something it's related to what I was trying to explain so there are this DAO that works in real estate and basically they are backed by real entities that do the transfer of ownership so they buy ownership they buy real estate what they do afterwards you can do it as an investment and so the DAO decides through tokens what to do with the real estate if to sell it if to do works inside of it to do it nicer and then to sell it if to split it and to sell it or it can grant also rights of enjoyment of use for a certain period of time to the token holders and this is also a way of creating a community with respect to off chain assets to assets that you can touch that you can enjoy and it is something which is very new so we have two or three DAOs that deal with this activity and also here I'm curious to see if will gain traction but the person basically becomes a shareholder of the company who owns the assets so you always need also to comply with the legal requirements the entity buys the asset and then the token is basically a representation of your quote in the company that has bought the asset and so it isn't a direct acquisition of the asset because this would be impossible with the only use of the technology because the law permits the law provides some conditions that need to be met I can conclude on this issue because another person which is very important I mentioned before Satoshi Nakatomo which perhaps does not exist but one person who exists is Vitalik Buterin and everyone who wants to deal with blockchain needs to know him because he is basically the founder of the Ethereum blockchain and he states blockchain you can do a lot of things but not everything so you cannot say that blockchain is able to do whatever but you can do a lot of things and nevertheless there are some conditions that need to be met in the off chain world and so one can argue we have to create these conditions in the off chain world but in the end that is a political decision and every jurisdiction make friendly to this technology and try to create models as Wyoming in the US others are a bit more reluctant and then there are also the interest notary would not be happy to have the tokenized the real estate that's for sure gracias francesco bueno nos ha dado su opinion basada en la frase de vitalik buterin el creador de ethereum en blockchain puedes hacer muchas cosas pero no todo entonces hay estados que son más blockchain friendly que otros por ejemplo en Estados Unidos tenemos estados que son super blockchain friendly y otros que no son nada entonces también estamos navegando esos espacios me gustaría porque hemos empezado a hablar de NFTs we have talked about NFTs we have talked about DAOs inside this world we have talked about legal issues we have talked about what to do to start NFT what to take into consideration I the public before ending this table because I really think there's questions around here about this topic about these three words hello you have the mic behind you fantastic thanks everybody for a great panel okay thank you hi everybody thank you for a great panel and a really good discussion we have some questions from our members so we run the international NFT members club called m house and we have some requests from our members around the world to turn it into a DAO and I understand that we have two members I believe of bankless DAO here and just three excellent so just wondering do you have any could you share your experience informing a DAO do you have any advice on that and how would that work particularly in a international global organization such as ours that's not you know based in one country I could have a say but the real expert here is Marco no Marco start really I don't feel comfortable to start on this okay well you can first of all it is very difficult to define what DAO is so you must first of all decide what is the DAO that you want to create once that you will assess what you want to do and I think starting the fact that you are talking about artists and NFT creators you are talking about a community a gated community that will be able to create all together something some NFTs and maybe be able to move like to be like a movement of this art or of these creations you have to decide how the DAO should be defined in order to be defined something could be defined as a DAO the community that we are talking about that could be a company could be an association could be many things but what they have to have is something written on the blockchain the fact that the people that are part of the DAO has or are something that is written on the blockchain then you can give them NFTs you can give them fungible tokens and because they own them then they are part of the DAO or you can say that their identity that again is a kind of NFT is what means to be part of this DAO you can have a very large DAO because you decide not to gate it too much so to have a very low admission level or you can have a very exclusive one then you decide that the people that are part of this DAO should have or should be the kind of people that you want there in order to start them you have to decide then the first thing that you have to decide is what is the token generation event that you want so you want to create NFTs you want to create fungible tokens or you don't want any token generation event and you just state something that it is already in the blockchain the second point in order to have a functional DAO it means that the people that are part of them are able to participate in the life of this organization that could be a community could be members of a club could be a company but they should be able to decide on something so they should vote they could vote on anything they could vote on the logo of the company or on the membership or they could decide where the club will go on vacation but they have to decide something and this vote should be on the blockchain they could vote and then you have to decide this vote how it will be done because it will be a democracy everyone every head will count as one or it will be something more like being in a company with shares and so some NFTs will be more valuable than others or you have fungible so it will have his vote will be more valuable than others these are the main points that you have to decide then there are other parts that are less difficult to decide you have to decide the tools that you need to run it out you have to decide where the community will be will stay and will talk you can decide that the form of the consensus of the vote that soft consensus meaning that it is not on blockchain but then it is not the DAO or it is a hard consensus then it is a vote that can be checked by anyone in the world on the blockchain and I think that these two points are the main points that you have to decide and then there is another part and I think that Francesco will be the best person to talk with it is about the legal entity this DAO should be like a club or given the fact that this DAO could have some kind of financial implication or economical implication or even they will own something then it should be recognized by some kind of normative or legal framework and I think that Francesco can start from here you Gracias. 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 Thanks for the questions. The question is, it is a question that a lot of people have, of course, creating a DAO. Having a community is an added value, so it's easier to create than a DAO. We've heard that there are a lot of different opportunities and possibilities. And what I admire, of course, I came from the traditional legal environment, and so I knew about corporations and how corporations work. And here, basically, the technology gives you the opportunity to coordinate a group of people which is all over the world. Why do you use smart contracts technology and the tokens in order to vote? So I would say the essential structure, it was already said by Marco, is having a smart contract which has the treasury inside of it and then having tokens to vote, and we have different possibilities. Having said that, from an on-chain point of view, it can work also without a legal entity. So why should we create a legal entity? It could be useful for practical needs, because we need to provide for invoices, or we need to buy something in the off-chain world. Or we run an activity which is regulated, and therefore we need coverage also to limit the liability of the persons that are within the DAO. So the question, do we need a legal entity to wrap a bit the DAO, is an important question that can be assessed depending on the type of activity that you do. If, for instance, there is a lot of fear about liability because you are running a financial activity on-chain, then it is better to create a wrapper for the core contributors that have created this system, this mechanism. Whereas if it is just a book club and you want to create your DAO and deciding which book to read every week, then I would say you do not need a legal entity. You have everything on-chain. And it works really, really well. That's the incredible part of it. And so my suggestion would be look a bit at the technological tools. They are very easy to use. That's also incredible. And so with people like Marco, you can create a DAO in one day, two days, if you have the community. The community then is the most difficult part to engage people. You can engage them to token airdrops and gifting tokens to people that were already in the community, for example. Or you can do something on social network in order to create a bit of hype and interest in your project. But the legal aspect depends pretty much on the activity that you do and on the practical needs that you have to fulfill. And therefore, there isn't a precise answer. It depends on the situation. Thank you. Thank you very much. I think that is super importante esa pregunta, porque yo creo que en la isla, en esta isla, en Ibiza, esta pregunta esfervescente, ¿no? Como hay muchas comunidades en la isla, hay un deseo de crear comunidad y la gente que está cerca de cripto se está preguntando cada vez más qué es una DAO, cómo una DAO podría ayudar a mi comunidad. Y lo que comentaba desde Marco es que, bueno, básicamente es un grupo de personas que tienen que tener algún tipo de algo escrito en la blockchain. Luego ya decides si les quieres dar NFT, si les quieres dar tokens, pero tiene que al menos tener algo escrito dentro de la blockchain. Y también tenemos que decidir de qué manera van a votar. O sea, cómo se va a crear consenso dentro de esta comunidad. Y aquí es donde la tecnología puede ayudarnos. ¿Va a ser una democracia? ¿Qué tipo de consenso va a haber? Y bueno, nos hemos ido ya al detalle de si va a ser un soft consensus, concepto suave o concepto duro. Que simplemente la diferencia sería en si esas decisiones son públicas a alguien externo a la DAO o no. Por aquí en nuestro sector rojo nos decía que, bueno, si ya tienes una comunidad es mucho más fácil crear una DAO y luego solo tienes que tener algunas decisiones. Por ejemplo, ¿también vas a crear una entidad legal o no hace falta? Y nos comentaban que haría falta depende de la actividad que hagamos. Si es una actividad financiera y tienes que protegerte de alguna manera por la actividad que van a hacer o por quién va a tomar ciertas decisiones, quizás es una buena idea crear una entidad legal. Pero si, por ejemplo, es un club de lectura, pues quizás no hace falta y ya la blockchain te da todos los mecanismos tanto a nivel de organización, de política, de consenso para poder organizarte. Entonces yo creo que estos caballeros se podrían quedar en la isla un tiempo y ayudarnos a crear muchas DAOs, pero bueno, cada uno tiene su camino y estamos todos conectados en internet. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta rápida. Vale, por aquí he visto la mano. Hola, muy buenas. Por ahí también. Esto no es una pregunta, sino es unos puntos que quería añadir. Sobre todo a lo que vosotros habéis dicho de los artistas y de las NFTs. Y yo creo, bajo mi punto de vista, uno de los puntos más importantes de los artistas y de las NFTs es el price tracking. O sea, un artista hoy en día, creo que siendo un artista pequeña, no sabe el precio real de sus obras de arte. Él solamente lo vende una vez y ahí se acabó. No sabe a partir de cuántas más manos y cuántas más ventas ha pasado su obra de arte y a qué precio real ha llegado su obra de arte. A cambio, perdona, a cambio en NFTs, tú siempre puedes seguir, hacer el tracking de tu obra de arte y ver cuánto es el precio real de tu obra de arte. No sé si me he explicado y no sé si me he desentendido. Por ejemplo, hay un chaval que vende ahí en el puerto de Ibiza todos los años sus cuadros. Siempre lo vende al mismo precio. No sabe el precio real al que puede llegar sus obras de arte. Primero. Segundo, hablando también de las NFTs y no solamente de las NFTs que son coleccionables, sino que hay también NFTs que ya tienen implementado el smart contract. Por ejemplo, los juegos, hay un mogollón de juegos que todavía hay más, que comprando las NFTs, tú compras el IT en el juego directamente. Y hay en los juegos clásicos, en los términos y las condiciones, te dice bastante claro que todo lo que poseas en el juego no es propiedad tuya, es propiedad del juego. Un NFT es propiedad tuya, la tienes en tu wallet. Siempre va a ser tuya. Solamente era la niña de eso, nada más. Me gustaría añadir algo también. Muchas gracias, muy interesante. También los NFTs tienen un aspecto muy revolucionario en el mundo del arte y es la royalties. Entonces, cuando un artista vende su obra de arte como un NFT, ellos pueden decir cuántas royalties pueden tener en un mercado secundario cuando esa obra se vuelva a revender. Entonces, si tú pones una royalties del 10%, cada vez que esa obra de arte se venda, el artista se va a llevar el 10% de esa venta, que eso nunca ha existido en el mundo del arte y es muy revolucionario. Exactamente, para cada transferencia. Así que no es solo la primera vez, pero para cada transferencia obtienes la royalties. Y básicamente esto es garantizado por la tecnología y lo puedes implementar en la tecnología. Y así que, incluso si el precio aumenta, obtienes más royalties de las transferencias. Y esto es un gran advención que fue conectado con el punto de la royalties. Entonces, si un artista vende su primera obra por 100 euros, por ejemplo, pero en el futuro esa obra se vende por un millón, él se va a llevar el 10% de ese millón. Creo que se vende ahora mismo por más de 100.000 dólares la NFT. Sí, correcto. Entonces, también a la hora de comprar el NFT, también tienes que tener en cuenta qué royalties están asociadas a ese NFT, porque a lo mejor si es el 50% y tú compras eso, a la hora de venderlo, también… El 50% no va a ir para el artist y no va a ir para el artista, hay que tenerlo en cuenta. Exactamente. Me encanta que tocamos estos temas porque van a ligar perfectamente con la siguiente mesa, que va a ser mucho más práctica de los artistas. Así que antes de despedir a los ponentes de esta mesa, quiero que hagamos un pequeño ejercicio práctico para despejar un poco la mente. Es muy fácil, muy sencillo, simplemente tenéis que sacar vuestros teléfonos móviles y vamos a intentar introducirnos en el mundo NFT y en el mundo Visa Token descargando la aplicación. Yo os invito a todos a que probéis a descargar la aplicación que ha sido lanzada hoy y podáis experimentar con ella. Podemos hacerlo desde aquí también, no sé si tenéis el móvil por aquí. No tenemos el móvil, bien hecho. Lo tengo allí. Yo no la tengo descargada, así que lo voy a probar así en sitio también. Ibiza Token. Ibiza Token, exacto. Vamos a ver. Ibiza Token. Entiendo que está… Ibiza Pay, perdón, Ibiza Pay. Ibiza Pay. Ibiza Pay. Tiene estos colores. Así, naranjita, naranja, azul, naranja. Y básicamente esta es una aplicación que se lanza hoy en el marco de este proyecto, donde podemos adquirir Ibiza Tokens, incluso desde Fiat. Deberíamos pasar por el token intermediario, que sería Matic. Y también podríamos ver el mercado NFT. Entiendo que está para iPhone seguro. Y para Android todavía no me parece, ¿verdad? ¿Podemos confirmar por aquí? En dos días vamos a tenerlo. ¿De acuerdo? Es curioso, ¿eh? Normalmente es más difícil tenerlo en el App Store. Bueno, os invito a que la descarguéis en estos minutos de descanso que vamos a tener, que la probemos, que interaccionemos con ella, que veamos que es bastante sencilla y que realmente ya tenemos una herramienta que nos conecta con todo esto de lo que estamos hablando. ¿Vale? No os preocupéis porque vamos a tener ahora otra mesa sobre, bueno, después vamos a tener otra mesa sobre artistas y NFTs, en la que vamos a poder seguir haciendo preguntas. Pero realmente, como hemos dicho antes, somos humanos y también necesitamos descansar de vez en cuando. Así que vamos a poner unos minutos de descanso mientras descargamos la App para pasar a hablar de empresas y de blockchain. ¿De acuerdo? Bueno, me gustaría que nos diéramos un fuerte aplauso para nuestros ponentes porque realmente están trayendo muchísima utilidad aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Tendría dos minutos para mí? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Un poco más en lo que viene siendo el uso real del toque. Así que vamos preparándonos. También voy avisando a los nuevos ponentes desde las Dalias, desde Pimef y desde el Jardín Botánico Tecnológico. ¿Jardín Botánico, Biotecnológico? Jardín Botánico, Biotecnológico, perdón. Vamos a decirlo bien. Sí, por favor. Enseguida os presentaré. Gracias. Bueno, tenemos un día lluvioso celebrando el lanzamiento. Vamos a dar paso a la siguiente mesa, que empieza a ser una mesa mucho, mucho más práctica. No nos sirve de nada saber teoría sin práctica, de la misma manera que no nos sirve de nada tener práctica sin teoría. Así que, bueno, vayamos aterrizando, vayamos bajando a la práctica. Invitamos a representantes de empresas locales para discutir coloquialmente cómo podría esta tecnología beneficiar al sector empresarial local. Como decía antes, la tecnología no sirve de nada si no es aplicada. Así que, bueno, tengo mis maravillosos ponentes. Realmente me siento muy afortunado de estar rodeado de dichos ponentes. Hemos hecho un poco un mix. Tenemos a mi lado derecho, vuestro lado izquierdo, tenemos a María Ángel Maripú, Secretaría General de PYMEF. Y también tenemos a César Mayans, de Botánico Biotecnológico. Mayol, Mayol. Mayol, ha sido una rata, mira. Ha sido una rata. César Mayol, de Botánico Biotecnológico. Aquí sí que estamos acertados, ¿verdad? Y a mi lado izquierdo, o vuestro lado derecho, tenemos, bueno, Pera. ¿Qué tal? Pera Seguí de la Administración de las Dalias. Pera Seguí, sí. Y Alfonso Rojo Serrano, el presidente de la PYMEF. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Un placer ser de puente entre la tecnología y su uso. Entonces estamos muy agradecidos también que estéis aquí, que podamos compartir desde puntos de vista práctico, desde puntos de vista de qué piensan, cómo nos afecta, cómo vemos el futuro y el presente, las empresas, el uso, al final, ¿no? Empresarial de esta tecnología. Así que, bueno, hoy voy a ser bastante transparente. Creo que muchos de vosotros y de los que están en la sala queremos escuchar cuáles son vuestras opiniones. Pero me gustaría poner una pregunta encima de la mesa. Y es que, ¿cómo puede la blockchain o cómo creéis que la blockchain puede beneficiar a empresas locales, a pymes? ¿Qué ventajas puede tener la blockchain o cuál es vuestra sensación o cuál es vuestra motivación acerca de todo lo que estamos hablando o lo que se está cociendo hoy en día? Lanzo el micrófono al aire. Bueno, si queréis empiezo yo. Maravilloso. Creo que cuando estamos, y sobre todo creo que los ponentes de esta mesa, es importante que nosotros vamos a ser la parte práctica. Hemos tenido hasta ahora unos ponentes de primer nivel y, sobre todo, lo importante de esta mesa va a ser un poco la puesta en marcha. Está listo muy alto, ¿eh? Sí, sí. Por eso lo introduzco. Vamos a pasarlo por abajo. Por eso lo introduzco para que sean conocedores. Vamos a distinguirnos. Exacto. Yo voy a hablar junto con el presidente un poco el perfil empresarial. Pero sí que quería remarcar que creo que como economista, como defecto profesional, quería comentar que nos encontramos ante una revolución económica. Si vemos un poco en la Wikipedia la definición de revolución económica es cuando en el sistema cambia la manera de producir, la manera de consumir los bienes. Y nos hemos encontrado hasta el momento con dos revoluciones. En su día, hace muchísimos años, nos encontramos con la revolución neolítica, donde se cambió el sistema del cazador o el recolector hacia la agricultura. Y no hace tanto, nos encontramos con la revolución industrial, donde se pasó de unos procedimientos manuales a unos procedimientos automatizados. ¿Por qué digo esto? Porque sí que creo, digo creo, porque estamos ante, o sea, nos estamos adentrando dentro de lo que sería conocida como una revolución digital. Aún no se ha hablado, pero evidentemente, después de escuchar un poco los ponentes, vamos hacia ello. Sí que es verdad que desde el punto práctico y sobre todo sobre el punto muy local, creo que en Ibiza, al igual que muchos años, ya hace, desde el 2008 que se creó la Bitcoin, podíamos empezar a hablar de los inicios del blockchain, pero sí que es verdad que se ha tenido como algo muy etéreo. Al principio creaba mucha desconfianza, había aquellos que apostaron, aquellos que no. En los últimos años se está escuchando, se está empezando a hablar de las NFTs, pero así todo, aún existe mucho desconocimiento. Desconocimiento y dudas. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que están ahí y están funcionando desde hace muchísimos años, pero, una vez más, el sector privado va por delante de la administración. Y cuando digo la administración, como bien aquí ha comentado uno de los ponentes, es que hay muchos procedimientos que no va acompañado de un marco legal. Un marco legal que, evidentemente, crea muchas dudas sobre, pues como en la ponencia anterior hemos visto, no se puede comprar actualmente una vivienda con una NFT, porque necesito unos procedimientos notariales y demás, pero sí que se podría comprar el uso o el disfrute. En cuanto a las empresas, evidentemente, es una oportunidad, pero sí que es verdad que creo que hace falta introducirlo más. Y creo que en Ibiza, en un sitio que somos muy pequeños, pero muy innovadores, porque sí que es verdad que nos diferenciamos, y me atrevo a decirlo, delante de otras islas, porque siempre hemos sido una isla o un espacio o un territorio que no nos ha dado miedo cambiar, creo que es el sitio ideal para realmente hacerlo llegar al sector empresarial. ¿Qué ocurre? Que aquí, como todos, siempre necesitamos unas lanzaderas. Y cuando digo lanzaderas es que en muchas ocasiones, o incluso en muchos movimientos aquí en la isla, hemos tenido aquellas entidades, personas, movimientos, que lo han lanzado y luego hemos seguido. Y es verdad que el sector empresarial aquí en Ibiza no ha tenido miedo a ese cambio, cosa que es buena, cosa que es buena y que sobre todo nos dio un cierto margen de maniobra. Evidentemente, ventajas, por supuesto, ventajas blockchain. Cuando hablamos de blockchain, pues tenemos sobre todo un tema que es muy importante, que es el tema de la seguridad. Un tema que con las blockchain queda garantizado. Es mucho más complicado no falsear, no hackear. Un documento, yo ahora hablo de pequeña empresa o de empresa, un documento y demás. Algo fundamental también, y creo que tiene muchas oportunidades y mucho campo a recorrer, los smart contracts, evidentemente, en el momento en que se familiaricen y sea más común hacer los smart contracts, sí que es verdad que, primero de todo, no habrá, en caso de duda o en caso de una problemática, todo tenemos muy claro las reglas del juego, no hace falta un juez, no hace falta un abogado para defender o preparar algo, porque realmente cuando tú has hecho y has firmado un smart contract, tienes unos scripts informáticos donde tú ya dices cómo van a ser las reglas del juego, ya las conoces. En el momento en que se incumplen, ya no es tú decides o un juez decide si es o no es, porque realmente ahí ya se vale. Entonces, a nivel empresarial, sí que es verdad que los smart contracts es una oportunidad, porque va a quitar de en medio, va a quitar de en medio, ha sido un poco feo la palabra, pero sí que es verdad que ya no será necesario tantos intermediarios, con lo cual será mucho más rápido. No sabrás si al final el juez ese día ha tenido un buen día o no lo ha tenido, con lo cual puede fallar a tu favor o en tu contra, y a nivel sobre todo de tiempo. Entonces, tampoco, no quiero, pero sí que quiero comentar que en cuanto a costes, evidentemente hay mucho recorrido que hacer en el sector empresarial, en cuanto a tiempos, incluso en procedimientos de empresa, a lo mejor ya no hace falta que un procedimiento lo tengan que revisar varias personas, sino que a través de tecnología blockchain ya lo pueden revisar, es mucho más automatizado, con lo cual, incluso ya no solamente en empresas, en la propia administración, comprobar algo, ya no será necesario tener que enviar cinco veces a cinco departamentos diferentes un mismo certificado, porque automáticamente ya lo podrán ver. Entonces, sí que es verdad que yo creo que estamos dentro, o iniciándonos, no sé si en qué parte previa o no, pero estamos dentro de una revolución digital, que evidentemente aquí es muy importante, la administración se tendrá que amoldar, y aquí ya lo hemos comentado, se tendrán que crear marcos legales, porque al final hay cosas, como puede ser, y aquí han puesto muchos ejemplos, que no hará falta una protección, pero en el momento que ya estamos hablando de bienes, o evidentemente hablamos de dinero, pues tiene que haber una cierta protección. Entonces, sí que facilidad es mucho, pero también es verdad que la realidad de aquí, pues eso, nos estamos lanzando, pero creo que a nivel empresarial falta mucho que hacer, y sí que se puede trabajar mucho, pero necesitamos esas lanzaderas, como he comentado antes, que anima al sector a lanzarse, un poco resumidamente. Me encanta. De hecho, ha sido un resumen completísimo. De hecho, me encanta escuchar organizaciones como la PYMEF, hablando de esto, a mí me produce alegría, escucharte me encanta. Y quería un poco focalizarnos en el proyecto que nace aquí hoy, ¿no? ¿Cómo ves Ibiza Token en medio de toda esta revolución digital que estás comentando? Pues Ibiza Token es la lanzadera que comentaba. Es verdad que en muchas ocasiones aquí nos encontramos, y por ejemplo, cuando vinieron a PYMEF a presentar el proyecto, he de reconocer que fue la primera que, cuando se marcharon, tuve que ir a ver qué es lo que era. Porque sí que oyes, pero no sabes ubicarlo bien bien. Evidentemente, cuando ves todo lo que se mueve detrás y todas las oportunidades y, como he dicho antes, hacia dónde vamos, hacia dónde estamos evolucionando, no es ir para atrás, sino todo lo contrario, es ir para adelante, evidentemente teníamos muy claro que desde PYMEF teníamos que estar. Somos conscientes que siempre las grandes empresas son las que promocionan y le van a sacar más provecho, pero las PYMEF, pequeñas, medianas y microempresas, tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí y, evidentemente, Ibiza Token, como he comentado antes, es la lanzadera que tiene que servir de motivación, de información. Jornadas como esta es la primera que se hace en Ibiza, es la primera vez. Ha habido ya, recientemente, y administraciones públicas se han hecho jornadas que ya se ha empezado, pero se ha empezado ahora, en estas semanas. Quiero decir, no es algo que dijéramos, es que ya es la quinta jornada que hacemos anualmente durante cinco años. No, es la primera. Evidentemente es la primera, es la primera de muchas, porque ha de haber una función y una tarea importante de información, de comunicación y de evolución, porque, como hemos comentado, hoy hablamos de un tipo de NFT, pero probablemente dentro de seis meses hablemos de otro o de que haya evolucionado las tendencias. Y, evidentemente, las pequeñas y medianas empresas no pueden estar atrás y nosotros como federación, pues mucho menos. Maravilloso. Desde luego necesitamos focos de atención, de educación y de estimulación y de conversaciones. Necesitamos generar conversaciones alrededor del tema y a un ritmo que permita seguir este avance de la tecnología, que parece ser bastante voraz, ¿no? Sí. Entonces, me encantan ciertas cosas que has comentado, sobre todo el hecho de que, detrás de la propuesta, te encendieras a la bombilla y te pusieras a investigar, ¿no? Porque creo que cada uno hemos entrado al universo de esta tecnología así, ¿no? Algo nos ha encendido la luz y hemos empezado a investigar. Y conectado al sector empresarial, a mí también me querría preguntar un poco también a las empresas cómo ven las nuevas tecnologías cuando llegan, de qué manera una empresa puede sentirse seducida o excitada por eso, ¿no? Por tener ese nuevo tipo de tecnología de manera de pago, por ejemplo. No sé si podríamos remontarnos a cuando empezaron a hacerse pagos con tarjetas de crédito o algún otro tipo de tecnología que pueda ser disruptiva. ¿Cómo puede sentar al principio? ¿Y cuál es un poco la sensación que se tiene con Ibiza Token o con la tecnología blockchain a la hora de hacer pagos en la empresa? Sí, pues mira, nosotros, al hilo de lo que ha dicho María Ángel, el apostar por este tipo de novedad como son los NFT, ha empezado Ibiza Token, esta nueva plataforma que se lanza, que es una iniciativa privada, una federación de empresas privadas y lo vemos ahora en la realidad con artistas privados o empresas privadas. Que es, esto es lo que nosotros es, dar el primer paso para que luego administraciones y demás continúen. Si va, si no va, si funciona, o sea, primero somos el testeo nosotros. En cuanto a la utilidad y demás de los NFT, lo que vemos nosotros con el Ibiza Botánico Biotecnológico, apostamos por la biotecnología. Desde hace unos años también es algo novedoso y la verdad que hasta ahora está gustando y es algo que funciona. Ahora con los nuevos NFT, que parece esto la nueva revolución de lo que han dicho todos los expertos y lo que se está diciendo aquí, también nos queremos subir a este barco y apostamos por esta iniciativa en la cual creemos firmemente en que es el futuro, incluso ya prácticamente el presente. Y estamos agradecidos de que una plataforma como es Ibiza Token, dé el primer paso y nada, que encantados. Es curioso oír hablar de empresas de NFTs, como hasta ahora podríamos relacionar empresas con pagos y criptomonedas, y ya incluimos el concepto NFT. Creo que está yendo a velocidades gigantescas. Y realmente como tú comentas, en un sitio como biotecnológico, la tecnología está a la orden del día. No nos queda otra. Es una hipiosis increíble. No podemos no estar en esta cruzada. En este cambio. Bien, a mí me gustaría también plantear la pregunta encima de la mesa sobre cómo pueden estas plataformas, cómo puede Ibiza Token, proteger productos hechos en Ibiza. Vamos a hablar de localidad. ¿Cómo puede una economía o algo que pueda usarse dentro de Ibiza ayudar a las empresas ibizencas y proteger los productos hechos aquí? No sé si tenéis alguna idea al respecto o alguna manera de aplicar eso en vuestro negocio. Bueno, es buena pregunta. Ibiza está claro que es una marca mundial. Es una marca mundial. Somos un referente en muchísimas cosas. Y evidentemente por los empresarios tendremos que buscar en qué nos puede beneficiar. Lo ha dicho María Ángel, seguramente muchos no seremos los pioneros, nos subiremos al carro seguramente. Tened en cuenta que cuando hablamos de pymes hablamos de empresas pequeñas, empresas con pocos poderes, como bien se ha hablado aquí, con poco poder económico muchas veces. Pero sí que es verdad que seguramente estamos ante un escenario mucho más democrático inicialmente. Vamos a ver, se ha hablado de especulación, se ha hablado de muchos problemas que pueden inicialmente pervertir los mercados. Seguramente habrá un momento en que las cosas se irán normalizando. Pero yo creo que la marca Ibiza que de por sí solo atrae, no voy a decir que venda, atrae, atrae para lo bueno y a veces también para lo malo. Desde aquí siempre prácticamente me imagino que todos los que estamos aquí llamamos Ibiza, intentamos protegerla, intentamos no mancillar su nombre, incluso apuntar a quien lo mancilla, para decir que no está con nosotros y que no nos sentimos representados. Pues seguramente tendrá mucho recorrido. Ahora, hombre, María Ángels ha sido quizás un poco más optimista. Yo me cuesta ser un poco más pesimista, porque yo sí que estoy pensando, hay una serie de empresariado, el sector servicios va a ser muy complicado, que se pueda aprovechar de inicio, digamos, de estas plataformas y de estos nuevos formatos. Yo aquí tengo la suerte hoy de estar con dos empresarios, con dos empresas, dos dirigentes de empresas, quizás una un referente mundial de lo que es la marca Ibiza, que es las Dalias, y otra de nuevas tecnologías, de nueva creación, también con mucho terón y mucha proyección. Ellos yo sí creo que le podrán sacar desde el minuto uno. Seguramente ellos todavía no lo sabrán. No tengo ni idea. Pero seguro que son marcas tan potentes que ya no les hace falta prácticamente el que les conozcan. Ya les conocen. En el momento en que entren en un mundo más globalizado y con muchas más posibilidades, quizás va a haber una sorpresa muy grande de la proyección del tirón que tiene. Pero sí que es verdad que hay otro sector de empresarios que me cuesta mucho ver que se vayan a subir desde el minuto uno. Es posible, aquí hay mucha gente joven, es posible que una parte, una generación, sirvamos de puente de lo que estamos haciendo ahora a los que vengan detrás, los que no vengan detrás, que sean los que dirijan. Y nosotros es posible que algunos nos quedemos un tanto desconectados. Podemos poner el ejemplo muy claro de los abuelitos ahora con la banca online. Evidentemente va a haber una brecha y esa brecha nosotros desde PYMEF lo que tenemos que hacer es intentar formar a nuestros compañeros empresarios y dirigirles para que aprovechen esa ola. Yo siempre he dicho que me gustaría que las PYMEF estuvieran en el puente de mando, porque realmente no tenemos todo muchas veces, no tenemos la fuerza que realmente, o no dirigimos con la fuerza que realmente representamos. Pero aquí me cuesta vernos ahora mismo lo que es en el puente de mando. Pero por descontado, nuestra obligación como federación es no perder el tren y estar ahí, en el vagón de colas y estar ahí en los vagones. Y por descontado, pasar la pelota a mis compañeros, porque yo sí que veo que esto tiene un potencial para vosotros espectacular. No lo sabes, pero ya verás. No, no, de verdad, yo aplicación la verdad que me cuesta, yo soy de los que necesita ejemplos prácticos, entonces me cuesta mucho imaginar aplicación, pero aún recuerdo el primer día que vinieron Remo y Dani, me parece, a las Dalias. Bueno, me acuerdo que yo estaba en la oficina y Juanito, que estaba reunido con ellos, de repente me llama y me dice, Pérez, vente para acá, porque no estoy entendiendo nada. No sé de qué me están hablando, pero no entiendo nada. A ver si tú metes aquí un capote y yo digo, bueno, a ver, ¿qué estará pasando? Y luego yo, el mismo proceso que hiciste tú, pero yo lo hacía al instante, es decir, mientras Remo estaba soltando la cantidad de tecnicismos que soltaba, yo iba mirando NFT, que era NFT, que era tal. Y bueno, y luego sí que es verdad que luego te informas un poco y, a ver, yo me pongo, por ejemplo, en lugar del colectivo de artistas que hay en las Dalias, porque las Dalias tienen una historia que, bueno, que no es el momento, pero tiene más de sesenta y pico años de historia. El Mercadillo tiene treinta y treinta y me parece que son treinta y seis años. Una historia que habla por sí misma. sí, no hace falta. Entonces, en el Mercadillo, por poner un ejemplo, hay un montón de artistas buenísimos, no son tan conocidos como, por ejemplo, los que están aquí con nosotros, me parece que está Marcos, Jesús, no sé si, bueno, Romero está por ahí. Son artistas muy, muy buenos y, ostras, yo esto lo veo como una dimensión tremenda, O sea, tú imagínate, ese artista, en el inicio de los tiempos, pues, el tío pinta un cuadro y tú vas al Mercadillo, lo ves, te gusta y se lo compras. Perfecto. Smart contract. Número dos. Fase número dos. Hace unos años lo que hicimos fue un shop online. Es decir, nuestro shop online es un Mercadillo online. Tú puedes, puedes, desde la otra punta del mundo, entras en lasdales.es y, pues, ves los mismos artículos que están en el Mercadillo los sábados o los domingos, pues, tú los ves ahí online y tú lo puedes comprar. Entonces, ¿qué hacen las Dales? Pues, te envía ese artículo físico, te lo envía. Pues, que ahora, ahora ese tío, hablando claro, el artista, hace un cuadro, lo digitalita y yo, en otra parte del mundo, te compran ese cuadro, pero no te compran ese cuadro, te compran los derechos. Los derechos, bueno, los derechos no, luego hemos hablado de los royalties, ¿no? Que ese artista después percibe, va percibiendo. O sea, es una dimensión brutal. Entonces, yo me pongo en el lugar de ellos y digo, me parece una oportunidad tremenda y nosotros nos subimos al carro más que nada porque, hablando claro, yo creo que no hay nada que perder y lo que decíamos, que luego, cuando pasan los años, te acuerdas de, ostras, aquella gente, el proyecto ese que me ponen y mira, están todos, están todos en las Bahamas así, ¿me entiendes? Pero sí, sí, ¿no? El que compró Bitcoin cuando valió 70 euros, cabrón, y el CAPE, y no se acuerda de la contraseña, que pringa, o bueno, de eso. Está el punto este, ¿no? El que en inversiones llamamos FOMO, Fear of Missing Out, y no me quiero perder esto porque realmente suena, suena interesante. Os agradezco vuestro punto de vista y me viene una frase de eso en la cabeza, dice que el coraje es una relación amorosa con lo desconocido, ¿no? Y al final, que venga esta gente, ¿no? hablarte de Iza Token con unos nombres estrambóticos, tú haciendo el research ahí. Multiverso, digo, ya esto lo que yo he visto, en las películas de Marvel, madre mía, ahora existe. Pero no perdamos, no perdamos de vista que el dinero es cobarde, ¿eh? El dinero es cobarde y te hace acobardarte. Está claro que los intrépidos, los que han triunfado, pero los cementerios están llenos de valientes. Así que, que al final solo nos vemos, solo nos fijamos en los que han triunfado, en los que han sido, pero antes han quedado muchos por el camino. Y por eso te digo que el dinero es muy cobarde, el empresario le cuesta mucho, seguramente le habrá costado mucho montar su empresa, su negocio, su business. Venimos de unos años muy complicados, que es que parece ser que estamos aquí todo el mundo happy, venimos de unos años muy complicados, seguramente habrá muchas arcas que no estén para muchas alegrías. Y luego, yo lo he venido diciendo mucho durante este tiempo, el empresario estaba muy tocado anímicamente. Y para hacer grandes cambios, para hacer grandes cosas, tienes que tener ánimo, tienes que tener el ánimo, tienes que tener la visión, poder mirar más allá del mañana. Y tristemente ahora tenemos casi la vista en el mañana. Esto va a pasar, va a pasar y esperemos que en el 2022 salga el sol y tengamos buen business, pero ahora mismo... De todas maneras, yo creo que es muy importante, evidentemente, y yo soy la primera, como he comentado al inicio, y por eso que, más que nada, por si digo alguna garrafada, no me lo tengáis en cuenta, pero hay que ver cómo estamos evolucionando. Tenemos que pensar que a lo mejor muchas cosas que ahora damos por hecho, pues a lo mejor en 20 años no van a existir. y es verdad que de las criptomonedas, así como hace, pues desde el 2008, o hace 10 años o 12, pues se hablaba como algo de bueno. Esto, a ver si es verdad, a ver si es verdad y no es... Pues sí, es verdad. Es verdad. Hace 10 años nos dicen que yo voy a poder pagar con un móvil y es que digo que no, que eso es imposible. Hace 10 años me dicen que es que yo con el móvil va a ser mi herramienta de trabajo y digo, ¿cómo no va a ser ese ordenador fijo que seguramente hace 10 años tenía? Porque un portátil ya empezaban a salir, pero que tampoco no tenía muchas funciones. con lo cual a lo mejor me dicen ahora que en 10 años no habrá bancos o la moneda en papel o el billete. Pues sí, pero será como a lo mejor antiguamente los que hemos conocido las pesetas dices, pues era, no digo que en 10 años ya no tengamos que tener moneda, pero que estamos evolucionando que por ejemplo en el momento actual y sobre todo la gente de, no quiero decir media edad porque yo sé gente mayor y los ves pagando con el móvil, pero cada vez ahora mismo la gente joven cada vez se paga menos en dinero físico, todo el mundo, la mayoría te están pagando con el reloj, con el móvil y demás. Algo que hace 5 años, no digo 10, hace 5 años ni nos lo hubiéramos pensado que yo tendría un reloj y que con este reloj podría hacer fotos o podría pagar. Entonces, claro, sí que es verdad que ahora lo vemos como algo abstracto, ¿cómo lo dices tú a alguien que sí, tú tienes un NFT? Pues al final yo lo entiendo como un certificado de propiedad, pues igual que cuando compras un cuadro, si es original, pues tú tienes un certificado del pintor que te dice que este es original, pues de una obra, eso que yo tengo ahora mismo en papel, pues yo tendré un NFT como hemos hablado antes y pues eso, si se vende lo podré vender o incluso, como hemos dicho, luego hay que ver el marco legal para determinadas operaciones, pero como se ha hablado en la anterior ponencia, pues a la hora de vender una casa que puedas tener lo que es el NFT de esa casa. por eso sí que es verdad, yo aquí lo que me da miedo y evidentemente todo necesita un proceso, pero que por sí solo se irá se irá irá teniendo, se irá dando. Evidentemente luego hay que ver también, porque una cosa es lo que y está pasando ahora mismo con los bitcoins y me ha gustado un poco aquí la definición que ha habido gente que había países blockchain friendly o no blockchain friendly. Entonces, claro, también hay que ver un poco detrás cada país qué trabas o el sistema qué trabas porque evidentemente la moneda digital o los diferentes tipos de moneda habrá muchas y yo quiero poner aquí sobre la mesa pues evidentemente a una entidad bancaria no le va a hacer nada de gracia. Como comentaban aquí el poder comprar una casa sin pagar impuestos a un gobierno no le va a hacer ninguna, a una administración pública no le va a hacer ninguna gracia. Entonces, sí que yo quiero ver un poco cómo va evolucionando pero un poco qué nos vamos encontrando. De momento nos vamos a encontrar con dos mundos paralelos. El tema es cuánto tiempo van a estar esos dos mundos paralelos. Es una realidad. Pero yo lo que creo que todo el ser humano siempre evoluciona. Lo hemos pasado de no tener teléfonos móviles al teléfono fijo al móvil, las tarjetas de crédito, pagar con el móvil como tú bien dices. Incluso el smart contract que se comenta que sí que va a reducir los trámites y agilizar todo. Esto es un punto bastante importante que lo estamos pasando un poco por alto pero agilizará cualquier trámite legal. Que puede ser que evitará muchos juicios, pleitos y además esto yo creo que es bastante interesante. Y luego el enfocar el NFT a la empresa real por ejemplo para los artistas que se está hablando mucho pero nosotros por ejemplo como lo vemos así como las dalias puedes enfocarlo para tema artistas y bueno incluso con los que estás haciendo el tema de las portadas y tal. Nosotros como lo vemos es por ejemplo tenemos endemismos en el botánico biotecnológico que son únicos y esto sí que es gente de otros lugares no los puede ver. O sea crear un NFT único de una planta que está en peligro de extinción o que apenas existe en otras regiones esto creemos que es algo muy valioso. Y incluso se estaba hablando y no sé si ya está puesto en marcha o no un NFT evolutivo o sea que tú vas a poder seguir la trazabilidad de esta semilla en un futuro o sea que lo vemos muy interesante incluso también con Ibizaloy con la plantación de aloe vera tenemos una plantación que es la plantación madre de donde salen todos los hijos del resto de plantaciones pues poder hacer una serie limitada de oye pues de las primeras 100 plantas que plantamos pues sí pues hacer un NFT único de cada planta de aloe vera o sea que nosotros sí que le vemos este tipo de utilidades estoy seguro que en un futuro habrá más que ni nos imaginamos pero que es algo que es evolutivo y esperemos que sea siempre a mejor. Realmente está muy emocionante el tema ya habéis todos tocado puntos geniales parece que sí que es verdad que antes igual pues tú veías uno o dos avances tecnológicos y por eso hay un poco de gel lag cuando nuestros ancestros casi nuestros abuelos no sé ya ni se plantean ver una videoconferencia pero nosotros hemos visto tantos cambios que ya empieza a sonar algo familiar uy que no me imaginaba esto del reloj es muy probable que esté pasando ¿no? Entonces bueno estas plataformas Ibiza Token proyectos de este tipo dan actually dan la posibilidad de un valor real o sea un uso real ya no es aquello que lees por internet investigas sino que hay alguien aquí en la isla que te está proponiendo ya usar esta tecnología y yo creo que esto genera curiosidad genera curiosidad y tú comentas ejemplos muy chulos César de cómo los NFTs pueden aplicarse aplicarse a las empresas y tenemos ya una tecnología con la que podemos hacer NFTs y intercambiar valor no sé ahora igual te pregunto si tienes tú alguna idea cómo se podría aplicar en las Dalias sí bueno tenemos en marcha un proyectito muy guay porque claro cuando surgió todo esto claro yo me vi en la tesitura de tener que esto es como lo del teléfono roto que a ti te explican y luego yo se lo tengo que explicar al colectivo de artistas bueno estamos apañados entonces hablé claro digo no vamos no vamos entonces hablé con Marco y con Remo y dijimos oye vamos a hacer una fase cero algo muy fácil muy simple que nosotros toquemos que veamos a ver cómo funciona esto a ver cómo se digitaliza cómo responde la gente qué es lo que tenemos que hacer y a partir de aquí pues hablamos con el colectivo de artistas en este caso y lo implementamos entonces empezamos con una bueno vamos a empezar con una una colección de 20 portadas bueno nosotros sacamos en las Dalias Magazine cada año entonces este año el de la portada se ha encargado Marcos Torres que está por ahí sin las gafas no veo pero es ahí está que es un gran ilustrador una bellísima persona que está ahí que ahora no me escucha entonces la portada de este año la ha hecho la ha hecho Marcos y ha tenido bueno ha triunfado muchísimo es decir la gente la gente le ha encantado ha tenido una respuesta brutal incluso hemos tenido que sacarlo una serie limitada de carteles de pósters de la revista que también bueno han volado entonces la viendo un poco lo que está haciendo los chicos que hacen los podengs me parece que hay una serie ¿no? de NFTs que son los podengs que ahí entra todo el tema de minar y tal que yo ahí ya me pierdo pero bueno hay una serie de podengs yo vi y dije hostia vamos a hacer algo parecido mucho más simple por ejemplo pues 20 una serie de 20 portadas cada una única y tal y vamos a vamos a ver a ver cómo responde la gente 20 portadas únicas de del magazine de las talas de este año y entonces pues Marcos hablando con él que también lo primero que hice el primer día cuando vi que estaba metido en todo esto dije Marcos explícame de qué va esto y ya entre los dos vimos que me animó mucho me dijo que la cosa iba en serio que era un proyecto bonito que también en parte pues eso nos animó a todos a tirar para adelante y entonces pues eso una serie limitada una de las portadas y a ver cómo responde la gente y a partir de ahí pues claro con la historia que tienen las dalias que fíjate desde el 50 y me parece que es el 54 que Juan Marí que en paz descanse puso la primera piedra pues por ahí ha pasado una cantidad de artistas se han celebrado una cantidad de eventos tremendos y la huella la han dejado pero es que además tenemos una manía nosotros en las dalias que es que tenemos los carteles de todos los eventos los tenemos todos es decir todos desde el cero hasta hasta el que hasta el de este fin de semana tenemos ahí una cantidad de tú imagínate por ejemplo pues que nos dé por por digitalizar esos 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 carteles y mira el móvil que te tienen que estar entrando llamadas ya imagínate yo no sé yo no sé yo no sé si la gente si la gente que estamos aquí es posible a ver yo para mí para mí un neófito en el tema incluso hasta algo escéptico pero simplemente por el desconocimiento yo creo que sí que me dará mucha tranquilidad que Ibiza Token que algo que sepas una una empresa o alguien que te está poniendo tu servicio que sabes dónde está porque en este mundo globalizado que tú ahora puedes interactuar y mandar tu dinero no sabes dónde a qué plataforma ni no dónde yo creo que cuando tú quieras invertir o quieras te dará seguridad tener ese poco físico lo que has dicho tú ese vamos a vamos a tocar primero y luego por lo menos que los primeros pasos estén guiados por gente que conoces y por gente cercana yo para mí eso y aparte luego luego comentamos se comentó la idea del blockchain que me permite que lo diría una vez hoy pues lo he dicho blockchain lo que comentaban también por ejemplo alguien que compre un token de la portada de las Dalias un NFT de un cartel de las Dalias un NFT de un evento pues tiene la posibilidad también de disfrutar de un descuento en cualquiera de los establecimientos que forman parte de ese blockchain o la lógica que uno utilitito que me parece que se llama o no sé o algo así entonces ostras esto sí al final se hace una familia aquí que es lo que se está intentando hacer aquí en Ibiza pues puede surgir algo muy muy bonito y realmente que es para Ibiza es de Ibiza para Ibiza entonces la idea es tremenda me encanta donde ha acabado esta conversación porque realmente bueno hacia donde está yendo es una continua conversación pero donde estamos en esta conversación ya que bueno al final vemos que blockchain Ibiza token criptos NFTs está encima de la mesa de muchos colectivos empresas artistas organizaciones plataformas y realmente puede dar solución a muchas cosas porque como tú dices las Dalias puede crear una empresa emblemática como las Dalias puede crear NFTs a partir de cosas emblemáticas que han pasado para que los fans el público la gente que se quiera sentir reconocida con ella pueda participar de alguna manera pero luego también podemos hacer que la interacción sea más grande a través pues de dar descuentos de generar más implicación por ejemplo un NFT podría tener entrada gratis a todos los eventos de las Dalias por ejemplo si alguien realmente quiere hacer eso porque tú lo puedes poner por el smart contract y digitalmente que te dé acceso a todos ellos y eso ya pues podrías tener a alguien muy pues realmente fidelizante exacto muy fidelizada entonces las opciones que abren son infinitas y creo que es algo que nos tenemos que plantear todos el hecho de que escasez digital propiedad digital autenticidad digital la posesión el poseer porque al final es eso cuando posees algo también te sientes parte de ello y si ese algo crece como la empresa tú también puedes crecer con ello así que bueno este panel era muy cortito era más cortito que los demás realmente ha sido muy enriquecedor para mí creo que para todos también os invito a que sigamos hablando compartiendo los siguientes paneles pero creo que están haciendo algo interesante y que debemos seguir esa excitación que nos lleva a todos con pies en la tierra con partes escépticas partes motivadas pero realmente seguir avanzando y construyendo lo que creo que puede ser un gran futuro para la isla así que muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias ponentes muchas gracias público vamos a intentar volver al tiempo original y nada tomamos unos 5 7 entre 5 y 10 minutos de desconto perdón sí realmente bueno no te libras vamos a dejar el sitio para preguntas porque realmente creo que es interesante entonces por aquí queremos preguntar algo todos somos completos desconocidos y no tenemos desconocimiento de un cactus de un cactus pues bueno empiezo yo y terminas tú que seguro que lo perfecto bueno es digamos es por aquí por aquí preguntan que por lo menos no se van a pinchar con el NFT exacto por eso no te preocupes pero bueno es como la la obra artista la obra artística digamos del fotógrafo que la haga o digitalice este efectivamente efectivamente es el realizar una foto o un vídeo o cualquier archivo digitalizarlo y luego convertirlo en NFT y es el arte de la foto efectivamente no el cactus bueno la obra no es un cactus es otro tipo de planta crasa pero que no compras la planta en sí es como cuando compras un NFT de la portada de una revista no estás comprando la revista pero también podría ser como un apadrinamiento por supuesto sí sí también se puede enfocar de esta manera estamos buscando diferentes usos que podemos darle a los NFTs podemos definir las normas tal y como queramos de hecho puedes vender obras de arte con el NFT y la obra de arte podrías vender el cactus con el cactus y el NFT y eso te daría prueba de que lo has comprado de hecho muchas marcas sobre todo las marcas de lujo lo hacen venden productos de alto de lujo con su NFT asociado le da bueno le da muchas cosas le da un punto añadido de valor porque bueno pues nadie más lo hace le da también un punto añadido que puedes demostrar que eres por ejemplo cómo saber si un bolso de alguna marca de lujo es real o no si tiene un NFT asociado entonces puedes demostrar su puedes generar a través de lo que hemos dicho durante toda la noche del smart contract que está el smart contract que está asociado a este NFT puedes definir lo que te dé la gana como si quieres hacer un smart contract con la empresa que te da derecho a tener una entrevista con el CEO cada semana para contarle tu vida o para saber cómo va el aloe vera entonces las reglas la creatividad es infinita yo quería comentar que además y lo habías comentado antes en la pregunta aquí en Ibiza estamos en una isla que es mundialmente conocida con establecimientos mundialmente conocidos y es verdad que muchas veces por parte de muchas empresas se utiliza a beneficio evidentemente ese nombre de Ibiza para cosas que no son de Ibiza entonces está claro que sobre todo sobre producto producto de Ibiza es una manera de garantizar al igual que comentábamos pues para certificar que este bolso es original y no es una falsificación también hay mucho potencial en cuanto a productos y por ejemplo Pérez lo ha dicho con esas portadas de revista únicas pero sobre todo también para certificar que efectivamente ese es un producto de Ibiza y no hay porque es verdad que nos encontramos sobre todo aquí y el sector empresarial y sobre todo en cuanto no a servicios pero sí a productos que empresas que producen productos de Ibiza luego te viene uno de fuera y simplemente porque pues utiliza un producto que es una milésima parte de Ibiza y el resto es de fuera y lo vende y se promociona como un producto de Ibiza cuando hay un engaño es la eterna lucha esto efectivamente entonces también de cara a proteger al consumidor es una forma de proteger lo que son los productos y las empresas de aquí también es una oportunidad los NFTs totalmente simplemente añadiría que también lo que estos NFTs se pagan con Ibiza tokens y esto es un token que se usa en una economía local entonces como más suba esa economía también beneficia a los usuarios de Ibiza token entonces también genera cierto crecimiento interno hay mucha evolución creo que preguntaba alguien si por ahí hola buenas noches buenas noches primero de todo decir que me encanta la idea y tengo una pregunta que me preocupa un poco en general con esto las criptomonedas y es que si es sostenible para el medio ambiente con la infraestructura eléctrica que tenemos actualmente esta es una pregunta es una pregunta que realmente yo invito a todo el mundo a investigar sobre ella porque requiere investigar qué hay detrás de las criptomonedas cómo se generan cómo nacen y cómo se reparten no voy a entrar muy al detalle porque incluso las tecnologías que sí que usan recursos energéticos también es muy interesante entender por qué los usan cómo los usan y si realmente ese es un impacto medioambiental o no pero más allá de esa discusión por ejemplo proyectos como IbizaToken no están basados en arquitecturas y plataformas que requieren recursos energéticos o sea el sistema de gobernanza la manera de emitir nuevos tokens está basado en lo que llamamos proof of stake no proof of work que bueno básicamente la generación de nuevos tokens no dependen directamente de la energía física que usamos en algunos tokens como por ejemplo este pero incluso así yo invito a que hagamos una investigación sobre el tema porque es un tema muy interesante que nos debería preocupar o al menos debería estar en la atención de todos pero que se puede discutir durante podríamos hacer una conferencia solo de eso así que gracias por tu pregunta pero te animo a que investigues sobre mecanismos de consenso como proof of work o proof of stake y ver que bueno pues que son diferentes maneras de usar recursos para basar ese valor bueno pues ahora parece que si la gravedad ha llegado al punto que parece que el viento está cambiando de ponentes yo no quiero volver a agradeceros de verdad para mi es un es un gran placer y realmente hace muy real lo que estamos haciendo muchas gracias Pera gracias César gracias a todos gracias Alfonso y gracias María Ángels bueno madre mía hemos concluido la mesa 3 y solo nos va a quedar una mesa que es una bueno es una mesa bastante interesante y es una mesa bastante aplicada creo que tenemos a los artistas microfonados poco a poco van a ir haciéndolo pero realmente vamos a hablar con artistas y yo creo que esto es interesante porque es uno de los focos principales de Visa Token como estimular la economía creativa es decir la economía de los artistas así que donde más te apetezca donde más te sientas llamada poco a poco vamos a ir recibiendo a los artistas para empezar esta cuarta y última mesa de la noche y recordar bueno pues que hemos hecho todo el recorrido desde la tecnología con expertos mundiales buenos días bienvenido muy bien hablando de blockchain en sí hablando de de NFTs luego hemos pasado a hablar de cómo incluimos toda esta plataforma Visa Token en las empresas locales y ahora vamos a aterrizar en el arte es como mi parte favorita me dejan bienvenido vamos a hablar de arte y vamos a ver qué podemos hacer con las criptomonedas con el blockchain con los NFTs y con toda esta tecnología que se nos viene encima pasas acelerados y que parece un poco como que o te subes al carro te quedas atrás no quizás no es el momento y tengo el placer de estar hoy compartiendo mesa con artistas que han dicho sí han dicho sí porque no han dicho vamos a subirnos y yo me siento reconocido con ello tengo que reconocerlo me siento en casa ahora entonces no mucho quiero escucharos a vosotros quiero escuchar vuestro proceso junto a Visa Token quiero escuchar de lo que sabíais antes de entrar en contacto con Visa Token y bueno y ver a dónde llegamos hoy conmigo tengo el placer de tener esto funciona tener varias personalidades por aquí empezando por ahí tenemos a Romani ¿verdad que sí? ¿quién no conoce? es fuerte ¿no? es como el artista es como algo que todo el mundo está un poco orgulloso de tener en la isla es como mi es el artista de mi isla como el DJ de Italia tengo el bueno no tanto de momento no tenemos los mismos cachés pero espérate ahora con los NFTs vamos a ver qué pasa no pero realmente creo que es algo para estar orgulloso los artistas de un sitio recogen recogen toda esa esencia así que bueno tenemos a Romani por aquí ¿dónde está Marcos? ya casi no me acuerdo de vuestros nombres Marcos ¿cómo estás? ha quedado muy disimulado ¿verdad? sí ha sido muy sutil vamos a hacerlo así venga levante la mano Jesús de Miguel muy buenas ¿qué tal? ya nos queda Romero bueno pues vamos a sentirnos cómodos realmente me gustaría tener un poco de preguntas porque hoy sois un poco el highlight luego vamos a tener un poco una exhibición del marketplace NFT marketplace que ha hecho Ibiza Token que ha empezado con vosotros realmente yo cuando me dijeron que iba a haber un marketplace de NFTs en Ibiza me ilusioné porque realmente es algo que yo he estado investigando ¿no? qué marketplace usamos qué tecnología usamos cómo hacemos NFTs dónde lo ponemos pero una vez tenemos el NFT cojo mi JPEC lo pongo y lo pongo en un marketplace pues yo que sé alguno típico que hay por internet basado en Ethereum o en cualquier otra tecnología y se venderá solo ¿no? me gustaría que habláramos de eso del proceso que habéis tenido desde que contactáis con Ibiza Token o antes hasta cómo estáis viendo qué proyección podéis ver de este proyecto y todo lo que haya entre medio porque los artistas siempre me encantan así que ¿quién quiere empezar? bueno Jesús Jesús bueno no se nos olvide gracias a todos estos que hacen estas cosas que si no somos un poco inútiles entonces bueno es otro medio creo que primeramente es otro medio otro material para usar y siempre que usas una cosa nueva pues siempre es una una vitalidad una alegría con lo cual bueno eso es lo que quizás más me ha interesado luego que si es de una manera o si es fantástico así bueno pues ole también bienvenido pero sobre todo usar otro otro material otro medio a mí es lo que más me gusta y encantado y eso muchas gracias a Mateo y a todo Ibiza Token y a estos porque la verdad se lo han currado y muy bien muy buena cosa ¿cómo ha sido tu proceso artístico sabiendo que iba a ser para un NFT ha cambiado? hombre me hubiera gustado hacer códigos y movidas de estas que entiendo que es lo que lo que hay que usar con el ordenador entiendo pero como no tengo ni idea pues hacer cosas que tengan que ver con la escultura con con las texturas con la pintura un poco pues porque es el medio que más uso pero intentando alejarlo de lo matérico en sí y sí ha sido más o menos así y teniendo en cuenta también que era Ibiza donde lo hacíamos y un poco como a ver qué puedo ofrecer de Ibiza o qué qué es lo que puedo pensar de Ibiza y nada pues lo hice eso es lo que pienso de Ibiza un poco principalmente tengo curiosidad por saber si has usado o habéis usado todos obras que ya teníais existentes y las habéis convertido en NFTs o habéis creado algunas obras particularmente para la colección en mi caso todo viene de un de un boceto y digo a ver cómo haciendo un círculo mal hecho es una escultura y pues hice muchas durante muchos años he ido haciendo eso y después lo haces en escultura en sí y digo anda pues esto puede ir pero si es un proceso de antes me imagino que como todos usando cosas pero eso cambiándolas de formato eso como lo he hecho yo pero no lo sé no tengo ni idea así salen las obras de arte ¿no? ¿qué ha pasado aquí? ¿quién ha hecho esto? gracias por compartir Jesús no sé si el resto quiere compartir algo de su proceso también pues bueno yo uy esto suena muy mal es raro escucharse es raro escucharse yo llevaba desde el 2017 subiendo mi obra al blockchain y lo de la NFT pues era una cosa más reciente y entonces para mí era un registro de la propiedad para mi arte o sea lo usaba para esto y entonces lo de la NFT me sonaba un poco que no lo entendía muy bien y mis amigos en Austria me estaban diciendo tienes que empezar a producir NFTs y yo como no soy nada de ordenador pues decía bueno y de repente recibí esta llamada de Ibiza Token que si quería digitalizar y crear NFTs digo perfecto porque yo no voy a saber hacerlo ni me parece bastante mejor estar en un equipo y unificar entonces yo sí que he ofrecido unas obras que ya tenía hice una selección de obras que ya tenía de antes que me interesaba ver digitalizadas y le he dado unas indicaciones que son las direcciones que a mí me gustaría que tomaran luego ya los creativos también seguiremos colaborando mi obra es muy compleja entonces no es de las primeras que están trabajando entonces más adelante qué bonito qué bonito proceso entonces volviendo a la pregunta que teníamos habías has querido NFTizar tokenizar obras ya hechas o has dicho venga voy a hacer voy a crear una obra pensando en que va a ser un NFT tengo una obra que llevo dos años haciendo que va a ser un libro esto me encantaría NFTizarlo pero esto está en el horno y no lo puedo presentar hasta que no presente también es un juego para niños es un libro entonces si pudiera llegar a también digitalizar esta obra que sea interactiva sería fantástico esto para mí es lo que más me apetece pero esto todavía ni no lo he sacado no se lo he enseñado a Mateo pero es algo que sí que está ahí en mi cabeza me encanta ese entusiasmo que leo entre vinías ¿qué hay del sector el sector oeste? del lejano oeste del lejano oeste el far west exactamente en mi caso yo llevaba bastante tiempo viendo una simbiosis potencial entre lo que es el mundo artístico y todo esto que estaba empezando a ver con cada vez más interés pero él siempre encontraba una barrera que era una barrera de conocimiento y tecnológica que siempre me suponía pues cuando intentaba meterme para comprender exactamente el funcionamiento al final acababa yendo para atrás y diciendo bueno en algún momento tiene que aparecer algo como esto de IbizaToken por ejemplo en lo que hay realmente una plataforma que que da cabida y que facilita porque la verdad es que la gente de IbizaToken se ha aportado increíblemente a la hora de ayudarnos a dar forma a esto y la verdad es que en cuanto he ido a la galería y he visto las obras que han cobrado vida la verdad es que resulta un momento muy emocionante tanto verla a mí propia como verla de mis compañeros porque si me resulta emocionante verlo hecho realidad ya que está ahí que bonito en mi caso concreto ha sido una continuación de una obra que ya tenía hecha porque justamente tenía una exposición recién hecha que exploraba la cuestión de 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 idolización de iconos y explorando el concepto de religión y de todo este tipo de cosas entonces decidimos que era muy buena idea que fuera una continuidad y como en mi caso es todo siempre muy es más bien estático o son obra gráfica o son instalaciones el hacerlo en movimiento y verlo de alguna forma cobrando vida pues es muy emocionante ¿sabes? porque es como un medio diferente y de repente es como que de repente tienes ahí un un campo por explorar que artísticamente yo creo que todos coincidimos en que todo este campo del NFT nos pone mucho porque es un terreno en muchos aspectos inexplorado y a mí eso me pone un montón lo desconocido ¿no? claro el artista es el navegante de lo desconocido esa frase es buena igual es un poco a lo contrario que decía antes Alfonso que hay gente escéptica y el dinero como le decía el dinero es cobarde ¿no? entonces y ese es un tema que me gusta mucho podemos entrar vamos a intentar solo rozar la superficie pero decía el dinero es cobarde porque tú has gastado tanto tiempo tanto dinero en crear tu empresa y dices uy cuidado ¿dónde lo meto? porque no quiero darle al botón erróneo tiene un punto que el artista es explorador por naturaleza ¿no? entonces este desconocimiento casi casi que le puede motivar y en tu caso que ya tenías obra digital me interesa saber qué es lo que realmente el blockchain o lo que con Ibiza Token podemos haber hecho a crear esta colección de NFTs cambia porque ya era digital un poco una de tu entonces ¿qué es lo que te motiva más? realmente para mí ha sido como un concepto y una tecnología que en mi caso ha supuesto sacar mi concepción de mi obra llevada a lo digital y que estuviera en internet ha sido sacarla del lado oscuro sacarla y retomarla digamos para el proceso creativo porque si algo he tenido con con mi obra estando en en el mundo virtual han sido problemas en el sentido de yo todos los años tengo dos o tres problemas con plagios con cosas de mi obra que de repente tú buscas un diseño de los míos y te encuentras unas tazas que las están haciendo en China unas camisetas en Inglaterra y un no sé qué entonces que de repente haya una tecnología que permita que haya un que esa obra realmente pertenezca a alguien y que eso se pueda regular y que se pueda digamos tener un un concepto de decir esto esto tiene ahora mismo una base legal y un y un concepto de propiedad a mí esto me parece la hostia entonces ha sido un cambio totalmente radical de pasar de ver algo como que dices bueno esto no le veo ningún sentido a verlo como algo que es un potencial brutal a nivel artístico leo entre líneas la palabra empoderamiento de alguna manera no lo sé no lo sé puede ser que dices tú que crees Romero bueno que si tú nos vas a los tokens los tokens vienen a ti se tocan los tokens se tocan dice ya toca y bueno está bien que sea con con inicio desde Ibiza también estimula bastante claro es un mundo muy amplio inabarcable y crees que te pierdes en este universo vamos a ver cómo se concreta pero es muy interesante realmente no sé si teníais bueno tú comentabas Romani que llevabas poniendo tu obra en blockchain hace tiempo por lo tanto igual tenías exposición no sé si hay algún caso de algún artista que haya puesto su colección de obra en NFT o que ya habíais escuchado antes que se hubiera podido motivar o que igual os sirva un poco o que os haya servido un poco de referente a decir ostras si me están ofreciendo hacer NFT es igual quiero ir en esta dirección no sé hablemos de referentes porque los hay y hay barbaridades hay otras cosas que son mucho más mucho más desapercibidas me gustaría saber desde el punto de vista del artista cómo ve el mundo NFT y qué puede llevarle a formar parte de tú gracias bueno yo tengo unos amigos que están muy metidos en esto en Austria entonces fue a través de ellos y ellos también tienen una obra que es que ya tienen todo lo que decían antes para la suerte o sea una gran exposición muchos seguidores ya y venden NFTs por muchísimo dinero entonces este artista bastante conocido Peter Grieg me estaba diciendo tienes que empezar a convertir tus obras en NFTs y mira mira lo que estoy haciendo él él había tenido muchísimos problemas con plagios también entonces estaba en un momento que estaba como bajando pero él apuesto mucho por la criptomoneda por el blockchain por por empoderarse porque como su su arte está tan digitalizado pues estaba plagiando entonces es una cosa diferente que la mi mi obra digitalmente hasta ahora yo no la he explotado entonces me pueden hacer copias pero no tienen ninguna resolución que valga la pena ni no he tenido este tipo de problemas pero en su caso fue fue un momento de fantástico y entonces yo entendí que es como un nuevo idioma que se está hablando a nivel mundial y si yo quiero intentar o sea yo no conozco mucho este mundo debo ser honesta pero sí que tengo la curiosidad por lo desconocido y pienso que es como si si dicen pues mira pues he escrito un libro en español y lo quieren traducir a alemán y entonces va a abrirse a todo este otro público pues lo mismo o sea es el mundo de las nfts es abrirme a otro otro universo diferente y y es y es una manera también de de seguir un poco un control dentro del mundo digital que ahora mismo no teníamos ningún control claro de todo lo que estaba haciendo es quizá algo parecido como lo que debió pasar con los mp3 al principio antes de que llegara spotify o itunes funcionando correctamente que tú le hablabas le mencionabas la palabra mp3 a a madonna o a metálica o a bandas de estas y era como si le enseñaras un crucifijo a lucifer que decía hostia ya no vendo más discos pero luego de repente vieron la forma de como decía eso de empoderar y decir no no cuidado pues es que esto no es el infierno pues esto es un poco similar sí creo que es un poco en el mundo del arte visual también es escoger un poco nosotros el poder de lo que se puede llegar a hacer y y por eso down the line por la línea de cuando uno se está vendiendo y se está revendiendo pues tú tener también un poco de de reconocimiento de lo que está pasando con tu obra exacto sí antes decían los los expertos en la tecnología ¿no? que puede aportar valor puede aportar visibilidad y también puede aportar una manera y eso es la que más me interesaba una manera de de profundizar más con tu manera de hacer arte y esto es algo que bueno por eso os preguntaba ¿no? ¿habéis hecho alguna hora pensando en que iba a ser NFTs? porque igual ese proceso cambia de alguna manera pero pero bueno hemos comentado un poco las tres en realidad quizás sería interesante hablar de de la relación con con el comprador o con la persona que compra esa obra ¿cómo puede cambiar eso esta plataforma? entonces no sé si vosotros os habéis imaginado a alguien en su casa ¿no? con la plataforma ¿no? Ibiza Pay ostras vaya cuadro más chulo ¿no? voy a comprar ¿os imagináis esa? no sé si por ejemplo hoy tenemos una una pequeña galería pero no sé cómo veis el proceso de interacción entre vosotros y vuestro potencial vamos a llamarle cliente pero la persona que va a adquirir ese hijo vuestro que es la obra de arte ¿y cómo esta plataforma puede cambiar esa relación? complicada la pregunta ¿eh? sí suelo hacer preguntas complicadas y las voy imaginando hombre yo me lo he imaginado viendo ahí o sea que me he puesto en el lugar del comprador y me he visto vamos fascinado delante de la obra de Jesús porque es una cosa que está viva y digo yo yo me veo cogiéndole cariño a esta criatura comentando solo al padre decirle oye como si hubiera adoptado a una criatura de este señor y delante de la suya tres cuartos de lo mismo que le decía oye yo me quedo aquí mirando esto durante una hora seguida y me quedo flipando sin necesidad de fumarme nada durante el tiempo que haga falta porque es que esto está vivo ¿sabes? y a mí me encantaría y hombre no es lo mismo verlo en una pantallita de un móvil que verlo plasmado en una pantalla con calidad ¿no? yo me pregunto si alguien tuviera la Mona Lisa por ejemplo ¿no? y ve como todo el mundo está mirando a Mona Lisa y piensa es mía no sé si también puede haber un punto así ¿no? porque todo el mundo lo está viendo por internet ¿no? la propiedad artística es un tema es un tema curioso tengo muchas ganas de ir a ver la galería la verdad no sé si es buen momento para abrir el espacio a preguntas para antes de acabar la última mesa y que podamos ir a ver la galería no sé si alguien tiene alguna pregunta a los artistas por aquí a ver me quería preguntar para la gente que no está en esto pero en FIFA es un artista yo por ejemplo ¿puedo entrar aquí y llegar a colgar mis cosas de alguna manera? ¿o está como linkado o algo así o cómo funciona esto correcto vale esto tendríamos que ver detalles con con el equipo core de Ibiza Token sí bueno yo es que he estado en una conversación perfecto maravilloso quizá te puedo ayudar porque tengo un colega que también le interesaba creo que tienes que ponerte en contacto con ellos ahora te explico quiénes son y les envías tu propuesta y ellos van a negociar contigo por si pueden digitalizarla o crear la NFT o supongo que cada caso es diferente y a ver si yo lo que quería saber era si al final esto va a ser el artista de Ibiza en general o hay como lo que tú me dices quien elige quien sí pedigree esto quizá hay que preguntárselo a ellos no sé no sé cuál es hablar con Remo y con Marco yo creo que sería lo suyo correcto pero para dar un poco de perspectiva para quien no conozca un poco el mundo de los marketplaces de NFT sí que es verdad que cada marketplace es decir cada NFT tiene que correr sobre una blockchain diferente al igual que Ibiza Token corre sobre la blockchain de Polygon que a su vez corre o corría de alguna manera la blockchain de Ethereum cada NFT tiene que estar relacionada con una blockchain ya sea pues cualquier proyecto que haya y dentro de esta blockchain hay diferentes marketplaces por ejemplo en Ethereum que es la madre los smart contracts por tamaño hay varios marketplaces bastante grandes y ahí sí que hay muchos que tú puedes ir y directamente colgar tu pieza y punto entonces Ibiza Token al menos donde estamos ahora donde están ahora sí que hay una curación vamos a llamarle más que una selección y como decía Romani pues hay que pero envía que envíe con todas las ganas sí pues cualquiera podría el proceso totalmente pero bueno va cambiando todo de hoy así que sí os invito a que hableis hay otra pregunta ahí creo hola yo tengo una pregunta para Jesús de Miguel cuya obra trabajo conozco trabajas la pintura la escultura pero siempre bueno eres también un artista multidisciplinar que siempre has integrado las nuevas tecnologías en tu trabajo con lo cual este salto es casi como una evolución natural me gustaría saber cómo crees tú cómo piensas que este nuevo formato esta nueva forma de crear ha enriquecido o está enriqueciendo puede enriquecer tu trabajo tu obra muy buenas quizás me ordeno un poco más que no pongo todo en vez de hacer 50.000 chorradas o 50.000 dibujos pues hago uno solo digo este es el que sirve y digo no no sirve entonces hago otro en vez de hacer 50 a la vez para eso puede ser bien entiendo que sí como uno seleccionar un poquitín mejor no poner solo no hacer un dibujo y está bien y hacer otro para ir aprendiendo no seleccionas y eso eso me parece muy interesante principalmente eso muy bueno está viva la obra sí podría estar sin NFT porque a fin de cuentas es una obra digital lo interesante de NFT en este caso no sé si se ha hablado de esto pero perdón si eso podrías entiendo que podrías hacer una especie de ¿cómo será? crowdfunding ¿cómo se llama? crowdfunding una especie de patronización sin tener en cuenta todos los papeleos o todas las las cosas que has dicho que después tienes que hacer en el crowdfunding haces un álbum de música por ejemplo y después tienes que hacer no sé qué esto me parece que puede ahorrar mucho papeleo no lo sé por qué por el blockchain por lo que sea eso me parece no sé ojalá que sea así el poder hacer un proyecto con más gente un proyecto colaborativo en el que no tengas que mandar a un estamento oficial 100.000 papeles para decir que vas a hacer una cosa guapa eso me cuesta mucho entonces me parece muy interesante esto el hacer un crowdfunding ¿se llama? crowdfunding generar crowdfunding a partir de bloques de NFT o con el NFT la excusa eso me gusta pero no sé si puede funcionar bueno claro al final si quitas intermediarios puedes acelerar cierto proceso y es verdad que en el colectivo artista muchas veces nos agota nos drena pues cierta burocracia y nos gustaría más producir poner producir poner entonces si alguien ya te conoce tienes un público que te conoce pues puede apoyarte pues comprando NFTs tuyos anteriores o incluso si se hiciera un proyecto de un token o cualquier cosa cualquier acceso a ellos para apoyarte es mucho más rápido exacto va un poco más cercano a la velocidad con la que a ti te gustaría crear quizás y eso yo creo que apoya como decía antes creo que era Marco no has diré exacto la capacidad de crear y de inspirar porque no puedes parar de crear porque si paras para hacer cuatro papeles ¿qué hacemos? ¿para qué hacemos? se acaba la inspiración claro no puede ser ¿para qué me hacéis parar? no puede ser hay que seguir haciendo los papeles que los haga otro el señor del blockchain no más o menos más o menos alguna pregunta más que da por la sala para estos pedazos de artistas y su proceso dentro de la NFTización a través de Visa Token hay mucha gente hay alguien ahí perfecto bueno era quería saber para un cliente que está mirando el marx de Visa Token ¿qué es lo que Visa Token quiere como darle a ese cliente como una experiencia o es que se está llevando un EFT de un artista exclusivo de Ibiza ¿cómo lo venden ellos? yo creo que esta pregunta es para ti puede ser puedo responder pero todo lo que podáis responder será fértil así que por su vez hasta por trozos no sé yo no sé cómo es no a ver realmente lo que Ibiza Token el proyecto de Ibiza Token básicamente quiere ver quiere explorar cómo se usa la tecnología blockchain para estimular pues eso a economías creativas artistas y también pues cómo desarrollar también proyectos locales y empresariales ¿por qué? pues porque se queda en Ibiza y crecemos los de Ibiza entonces si tu pregunta es ¿cuál es el marketing? o ¿cómo cómo se publicita? ¿qué es Ibiza Token? ¿y por qué estos artistas de Ibiza? realmente yo creo que es el principio hemos han empezado con estos con estos artistas porque han visto su valor porque han visto han creído que aportaban no sólo a su trabajo sino también a la isla porque son representación de Ibiza y realmente tenés un marketplace donde ahora sabes que hay artistas ibizencos y que comprando no sólo los apoyas a ellos sino que también estás apoyando la economía local porque ellos son de Ibiza pero porque también el token va a ser usado en comercios de Ibiza entonces gira la espiral exacto porque necesitas para como decía antes todo NFT tiene que estar construido encima de la plataforma este está construido encima de Ibiza Token para comprar estos estos bichos estos NFTs tienes que usar Ibiza Token por lo tanto ya estás usando la economía de Ibiza Token entonces estás haciendo girar la rueda local entonces tú cuando te involucras con ellos no sólo te estás involucrando con un artista no sólo te estás involucrando con la tecnología NFT sino que de alguna manera también estás queriéndote involucrar con la isla en este caso y yo creo que esto es un modelo que también van a coger mucha gente de fuera para estimular economías locales gracias gracias vale a ver la movida bueno silencio me gustaría agradecer ok estabas esperando a que hablara just say en inglés antes hacía antes hacía así creación quieres decir sí vale bueno al final es un acuerdo interno también se puede programar como quieres correcto claro tú puedes programar por ejemplo en el caso de los royalties o en el caso de la compra a qué cartera va ese dinero aquí pueden dos personas las contribuciones entiendo que sí si se quisiera hacer tú puedes poner que al final los divisa tokens vayan a dos direcciones de cartera diferentes o de tu comunidad diferente eso es lo bueno de la programabilidad porcentaje que cada uno tiene que recibir exacto incluso los royalties también no cada vez que se revende esa esa obra tienes un porcentaje de royalties que también puedes puedes repartir como te dé la gana lo veo un poco como un papel de notarios y notarios en con muchos segunda pregunta muchas gracias prácticamente que está el wallet su favorito 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 wallet ¿Wallet favorito? Sí ¿En general? ¿Qué es lo que usas para vosotros que se permite también de coleccionar NFTs? Claro aquí volvemos a la pregunta de qué quieres guardar porque cada wallet puedes guardar cierto tipo de tokens entonces depende lo que quieras guardar yo por ejemplo tengo 18 wallets no 18 pero 7 wallets en donde sea porque hay algunos tokens que no puedo guardar los que necesitan su wallet propia etcétera lo bueno bueno lo bueno o lo que han pensado en este proyecto en concreto es hacer un wallet para poder poner pues si lo veis si lo descargas la aplicación vais a ver matic ethereum ibiza token y usdc porque puedes tener tokens también de ethereum porque son está de ethereum y en este wallet también puedes comprar con fiat directamente fiat son dineros euros pues matic y luego cambiarlo la ibiza token o lo que sea ahora bien si tienes una cartera que acepta tokens de poligón también puedes guardar tus ibiza tokens ahí favorita o no favorita y puedes tener una tarjeta de wirex que directamente puedes sacar el dinero en un cajero en dinero fiat si quieres hay muchas fórmulas entonces en general te podría responder pero para ibiza token en concreto de la aplicación ibiza en esta aplicación podemos saber cada obra sí como una galería correcto también incluye el marketplace en la aplicación que es lo chulo lo tienes todo ahí muchas gracias gracias no sé si queríais añadir alguna cosa hay otra pregunta o no se está devolviendo el micro nada querías añadir algo a su pregunta no está bien bueno yo creo que hemos tenido una velada con apagones con luz hemos vuelto artistas informáticos empresarios estoy muy contento una maravilla estoy estoy felizmente cansado cuatro horas felizmente cansado la verdad me siento accomplished que dicen los ingleses y nada más la verdad es que quería agradeceros a todos haber formado parte de la primera conferencia de blockchain en ibiza con el gran equipo de ibiza token que creo que es momento para que vuelvan al estrado gracias a vosotros de verdad siempre es un placer y si para algo puede servir el blockchain creo que es para conectarnos en red y estamos ahora conectados en persona así que bueno yo creo que ibiza está creciendo mucho con estos proyectos como ibiza token pero también como nodo es un nodo ibiza realmente donde realmente se junta esa creatividad esas ganas de aprender y nada os invito a que sigamos aprendiendo todos juntos y como digo siempre en mis vídeos para acabar vamos vamos correcto tenemos la exhibición de nfcs de todo lo que hemos estado hablando tenemos una galería montada ahí que nos encantaría a todos que disfrutarais y que no y tenemos un poco de musica jazz tenemos lo que la isla espera de nosotros lo tenemos todo así que nada un aplauso también para ellos para el equipo de Ibiza token por haber montado todo esto por haber permitido que todo esto suceda son muchas horas de trabajo cualquier proyecto y y ha sido un placer contar con todos vosotros esta verada gracias 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 Gracias.